interesantísima de la síntesis de lo que es parte de nuestra identidad cultural, social, política, me parece un personaje interesante y que representa mucho la perspectiva de esta región, de esta parte de América Latina. Mestiza, y cuando el otro día en el censo preguntaron, yo tuve el gusto de esta vez en el censo decir que me reconozco con sangre guaraní, esto es importante porque yo soy mestiza por el lado que soy hija de paraguayo, así que soy latinoamericana también, además de italiana, de por el lado de madre, así que es importante los mestizos. Catelli viene de Italia, pero los italianos en San Pablo son muy importantes. Y come Buenos Aires también. Come Buenos Aires, yo soy un Riquelme Montalbetti, por la segunda. Y también italiano. Italiano, sí, esa es la... Bueno, así que estamos haciendo recorridos de... Bueno, mi segundo apellido es Garibaldi. Batallones, Garibaldi, Batallones, más claro. Importante el nombre, Garibaldi, ¿sí? Nombres revolucionarios. Exacto, que en el sur de Brasil tuvo también su trayectoria, ¿no? Él y Anita. Eso. Bonita historia. Y María Cianci, 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 algo Italia. Cianci, Cianci. Cianci, Cianci. Puro Cianci. En Italia. Sí, Vera Vera. Vera Vera. Y Jorgelina Sácera también, el sur de Italia. La Unión no tiene italiano ahí, Natalia Herger. Así que acá, acá, Italia presente. Le laboratori y la... Ahí, este... Y yo recuerdo un personaje muy interesante con el que descubrí todo el tema de la educación y formación de adultos. Héctor Ejelpi, fue muy importante, cuando vino a Argentina, ya por los 90, y tuvo que ver con todo un grupo sobre educación y formación para el trabajo y educación de los trabajadores. Héctor Ejelpi, no sé si pudiste hablar, Jorge. No, no lo conocí personalmente, pero he leído cosas. He leído, claro. Fue interesantísimo descubrir todo lo que hizo con los sindicatos italianos y con todo, es muy importante. Fue una etapa importante de ya estos casi 50 años que uno tiene con la actividad y la... Estamos en la C5, Natalia, así que podemos... Sí. Bueno, todo esto lo grabaste, Jorgelina, o ahora se abre el... Después lo depurás. En este momento lo volvió a tomar Carla, de la administración. Pensé que podía hacerlo yo, pero no. Pero ya estoy en contacto con ella. Bien. Un detalle importante, voy a sacar este teléfono de circulación. Bueno. Entonces, por una cuestión de formalidades, quiero comentar que este simposio... Yo, un detalle, creo, Natalia, que lo vas a tener que manejar vos, el PPT, porque ahora todavía no, porque yo no lo coloqué en esta máquina, así que lo vas a poder manejar y va a salir bien. Lo que quería comentarles era que este simposio surgió muy sobre tablas, porque en realidad habíamos planteado un simposio en otro congreso, pero nos pareció importante poder estar presente en el Congreso de Ciencias de la Educación. Bienvenida, Ileana Pereira. Bienvenida, Ileana nos está escuchando, así que Uruguay presente tenemos a Ileana. Es un gusto enorme cuando veo que está apareciendo ahí Ileana. Este simposio, entonces, surgió como una inquietud del programa Educación, Economía y Trabajo, como se lo comentaba recién. Bienvenida, Ileana, una alegría enorme que estés acá. Una compañera de ruta, como fue la invitación que les hice a ustedes. El programa Educación, Economía y Trabajo estaba y está trabajando muchísimo hacia el interior de Argentina, esta Argentina tan grande, de 24 provincias diferentes, con igualdades y desigualdades muy distintas. Algunas muy parecidas a las fronteras limítrofes, otras con ventajas relativas. Y queríamos hace mucho retomar el contacto con los compañeros latinoamericanos. Y bueno, Ileana es una de las compañeras con las que yo recorrí ruta de la construcción de la educación de adultos, de mujeres trabajadoras, en lo que fue una institución que me enseñó muchísimo a mí, que es la REPEM, la Red de Educación Popular entre Mujeres. Así que celebro que en esta apertura pueda recordar. Y entonces, cuando los convoqué a los colegas, decía, colegas y compañeras de la ruta latinoamericana de la educación y formación de las y los jóvenes y adultos y adultas. Y entonces, por suerte, tanto Jorge Camorz, que también por todo lo que habíamos, varios hitos en los que quisimos trabajar y compartir los temas de uno de los instrumentos que vamos a compartir hoy, pero que la excusa es intercambiar. Hoy puede estar con nosotros desde la Universidad de la República. Y por el otro lado, Roberto Catelli, que ya había estado en Argentina, lo habíamos descubierto en un seminario amplio que habíamos hecho sobre educación y formación de adultos, y fue realmente un descubrimiento, un intercambio interesante. Después estuvo con Jorgelina en Barcelona, y seguimos intercambiando su producción desde Acción Educativa. A Giovanna la habíamos visto en los intercambios de Giovanna, que está Giovanna Modeque de Clave, la habíamos visto en Confintea, en reuniones de Confintea, la invitamos, lamentablemente el COVID le está jugando una mala pasada y hoy no está, pero está María Chanzi de Bastidas de Clave, que está entrando por ella acá. Y bueno, está Natalia Herger, que es mi brazo derecho en esta línea de trabajo, como Jorgelina lo es, en la línea de georreferenciación y localización y respuestas desde los ámbitos locales. Somos un grupo y otra gente que hoy no está con nosotros. Pero entonces celebro, como dije, que se pueda lograr que este espacio en el Congreso Mundial de Ciencias de la Educación, carrera a la que pertenezco de origen, que después he sufrido sucesivas deformaciones académicas, por las cuales soy más economista política en la educación, pero profundamente pedagoga de origen, nos dé acogida y podamos intercambiar, compartir por un lado entre nosotros y abrir el juego para que otras personas de América Latina, como ya está pasando, puedan sumarse al diálogo, que no atosiguemos con nuestras presentaciones de resultados y podamos en las tres zonas lograr intercambiar. Eso es deseable. Así que bueno, nosotros ya de por sí estamos complacidos de que este sea el primero de futuros encuentros de intercambio que vamos a tener y que abre las puertas. Se excusó Nicole Videgain, que aparece también con COVID y que no se sumaba. Así que bueno, yo creo que vamos a poder... Se hace camino al andar y vamos a seguir haciendo estos intercambios por lo menos cada dos meses. Nosotros vamos a encargarnos de decirles en qué estamos y qué podemos construir. De por sí, la publicación de Roberto Catelli, junto con ustedes completenme el nombre de colegas que no me acuerdo, la colega de Playa Ancha de Chile. ¿Cómo? Violeta Acuña. Violeta Acuña de la Universidad de Playa Ancha de Chile. Tienen una invitación, se presenta un libro muy importante que Roberto con Violeta han logrado plasmar sobre la educación de adultos en América Latina y que yo creo que se presenta el viernes 10. Así que después pasamos la... Se puede pasar la apertura, la presentación, ¿cierto, Roberto? Se ha abierto la presentación, ¿no? Para que puedan verlo y difundir ahí esa publicación también. Yo creo que es un... Ya ocupé demasiados minutos en presentación. Así que para eficientizar esto, si doy cabida al PPT, Natalia, entonces abrimos con un PPT conjunto que tenemos con Natalia, donde... Si lo pones en grande, Natalia, para que no aparezca, ahí está. Lo que decía es que los promotores del núcleo motor de este simposio sobre educación y formación para el trabajo a lo largo de la vida, donde destacamos qué pasa, o queremos centrarnos en qué pasa con los grupos en desventaja relativa, los problemas de las desigualdades de género y los aprendizajes sociales, tuvo como motor a Argentina-Uruguay, que ninguna pelea futbolística de por medio, nos une a los dañosos, a los de pelo blanco, para presentar por un lado la excusa, nosotros tenemos como excusa el presentar los primeros resultados que estamos teniendo de nuestra encuesta aplicada durante el año pasado, sobre una encuesta que adaptamos de Canadá y que ya la aplicamos en 2011 y que la estamos repitiendo y que tenemos como instrumento disponible para poder compartir con otros países y que estamos deseosos que eso alguna vez suceda en áreas urbanas, es un instrumento de áreas urbanas. Y por el otro lado, el otro promotor es Uruguay con la cátedra UNESCO a cargo del colega Jorge Camors, donde el tema de la articulación entre la educación y el trabajo y cuál es el lugar del trabajo en la educación y el lugar de la educación en el trabajo, promoverá la discusión en el simposio. Entonces, lo otro que queríamos seguir, lo que está detrás es ser conscientes que el problema que se plantea es un problema, hay desigualdad enorme en el nivel educativo alcanzado, por lo menos en nuestro país lo existe, pero que siempre la base del paso por el sistema educativo, la educación básica, la secundaria, la secundaria técnica, la formación profesional, aquello que es lo más formal, aunque esté discutido el término, es lo que habilita todos los otros consumos o los otros aditamentos de educación que se toman. Esta encuesta, la encuesta que vamos a presentar nosotros, plantea estas cuestiones, siempre la formación para el mundo del trabajo, lo no formal, pero asentado en el nivel de partida, pero descubre un tema que David Livingston de Canadá puso a disposición de nosotros y que nos parece importante, que es la disponibilidad de aprendizajes sociales y laborales en los sujetos, que los aprendizajes que se logran y hacen en los hogares, como todos aquellos que conscientemente o inconscientemente desarrollamos y obtenemos desde nuestro paso por el mundo del trabajo, que también es profundamente desigual de acuerdo al puesto de trabajo en el que nos encontremos. El otro tema que explora esta encuesta son las barreras para el acceso tanto al sistema educativo como a los cursos de educación no formal y logramos, podés pasar ya a la otra, explorar el tema de segundas oportunidades. La preocupación. Perdón, ¿qué pasa? ¿Hay alguna cosa? No. Entonces, el curso 1D. Yo quiero situar este simposio y todo lo que nosotros planteamos en una idea muy clara de que los sujetos y todos nosotros no somos lo mismo y totalmente es diferente las oportunidades, las posibilidades según el lugar en la estructura social, el lugar por el que hayamos pasado en el sistema educativo y el espacio, los lugares, la localización espacial, la diferenciación provincial, regional y local. Nos marca muchísimo en nuestro tránsito y en nuestros desarrollos. Y que el sistema educativo, si podemos todo, lo formal y no formal, la diferenciación que se viene produciendo en nuestros sistemas, es enorme. Y creo que de ella no terminamos de dar cuenta y que creo que es un desafío el entender que nuestro sistema educativo está profundamente, el sistema regular es diferenciado, que hay enorme segmentación socioeducativa, hay circuitos diferenciados de acceso, de eso se ocupa bastante Jorgelina Sácer en mi equipo, y que los circuitos marcan los niveles educativos que tenemos. Y aún en el circuito público. Que durante los 2000 hemos pasado por procesos de expansión muy grande por programas de inclusión y que esto se nota en los niveles educativos de la población. Nosotros tenemos un... Hemos comprobado ahora en la encuesta 2021 que hay un logro evidentemente de mayor nivel educativo en la población, una mejora sobre todo en el área urbana del Gran Buenos Aires es notoria, pero habrá que explorar cuánto es cualitativamente de qué se han apropiado, cuál es la calidad de estos saberes, es otra cuestión. pero por el otro lado también la educación ha aprovechado en la pandemia plataformas virtuales y eso ha vuelto muy diferenciado las oportunidades educativas de los sujetos en el sistema formal y hay otras alternativas y actores que se han hecho cargo por lo menos en Argentina, sindicatos, programas, organizaciones no gubernamentales que están a cargo de la educación formal. Pero por el otro lado, desde muchos años, ya desde los 90, venimos nosotros asistiendo a procesos de diferenciación, de expansión y diferenciación del más allá del sistema educativo formal, esa educación no formal que ha tenido actores genuinos y actores no tan genuinos por los cuales nosotros hablábamos que a veces había un mercado de ilusiones y de certificados que eran falsos, que no todo el mundo ofrece aquello que tiene calidad y que a veces venden en el mercado ilusiones. Esto decíamos en los 90, en el 2000-2015 yo creo que esto varió, hubo más genuinidad en las ofertas de educación para los adultos y hubo un discurso muy grande a favor de las políticas de inclusión, de recuperación educativa, oleadas no formales en la educación de adulto y en la pandemia una explosión también del uso de los portales virtuales y nuevas instituciones y actores ofreciendo. ¿De qué y quién a nosotros nos preocupa que la complejidad nosotros nos dedicamos a plantear en los últimos 20 años estamos diciendo que los escenarios de la educación y formación para el trabajo son escenarios complejos y que marcan y exigen roles al Estado muy distintos a los docentes también y a los sujetos porque evidentemente los sujetos la población adulta la joven los adolescentes jóvenes y adultos que transitan por esa multiplicidad de ofertas yo diría que nosotros le decimos en otra publicación que hicimos que algún día se la podemos compartir cuando salga que hicimos en el marco que yo no recordé nosotros estamos hablando del programa Educación, Economía y Trabajo desde el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la gloriosa Universidad de Buenos Aires y de la gloriosa Facultad de Filosofía y Letras que tiene tantos años como la universidad de permanencia en esta Argentina y en esta Argentina de tantos problemas esta gloriosa Facultad de Filosofía Sofía y Letras entonces nosotros en ese marco en el marco del instituto venimos de y se está por publicar un trabajito sobre comprensión del mundo del trabajo para adolescentes y jóvenes y de alguna manera lo hablábamos con Natalia nos planteamos que también en este marco complejo los jóvenes y adultos tienen que tener también una brújula para entender cuál es la calidad la racionalidad de todas las ofertas por lo menos que se nos ofrecen para tener conductas que nosotros denominamos de actuar como alienados conscientes actuantes yo en eso utilizo una frase de Rodolfo Boslowski un psicólogo que se murió que fue profesor mío de psicología general allá lejos hace tiempo en los años 66 y que hablaba de esta cuestión después escribió un libro y hablaba de generar conciencia respecto a qué se ofrece y saber elegir ¿no? en ofertas tan dispersas el otro entonces ya pasamos Natalia y ahí entonces los desafíos que podemos volver al final que no lo utiliza ahora es tratar de pensar cómo 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 qué rol va a jugar el Estado intermediando para reconocer saberes y ahí los docentes los docentes de adultos y las instituciones públicas yo creo que tienen que jugar un rol muy importante en el reconocimiento de saberes y en la regulación de este tipo de instituciones pero se vuelve complejo y esas son nuevas funciones de la educación de adultos también pasemos Natalia a la otra en nuestra investigación que es esta de que decía de la donde la nuestra encuesta es desafío en realidad recién estamos saliendo este cuadro nos plantea que queríamos queremos estudiar tanto a la población que la encuesta captó que capta a los que tienen más nivel educativo pasar a otra Natalia porque creo que este cuadro es más complejo nosotros estamos en este punto en este punto lo que vamos a compartir hoy es algunos resultados muy poquito entre lo que yo pueda decir y lo que va a decir después Natalia sobre la aplicación de la encuesta en el 2021 en plena pandemia sobre el perfil educativo de la PEA la asistencia a la educación formal algo de aprendizaje sociales y un poquitín de los requerimientos por nuestro trabajo pero recién estamos procesando las características de esta población que tiene mayores ventajas que la que estamos planteando a la derecha no hemos captado por estas cuestiones de la pandemia pero porque también porque era virtual la captación porque era más difícil porque fue muy difícil captar los 1500 casos expandidos que tenemos y entonces estamos cubriendo con estrategias de focus group los grupos en desventaja relativo que son los de menor nivel educativo y los ocupados y beneficiados de programas de empleo los sectores más marginales del empleo no los pudimos captar tanto están pero menos representados y por el otro lado el otro desafío que estamos tratando de profundizar el de trabajadores impactados en ramas de actividad impactados por procesos de digitalización y nuevas tecnologías esto es lo que estamos haciendo con procesos ad hoc con encuestas en profundidad y es lo que vamos lo que estamos aquí a fin de año y que vamos a compartir con ustedes más adelante en futuros encuentros entonces ahora si pasamos resumo porque ya tengo que tengo que creo de dejar cierto Natalia yo no miré mi reloj Jorge Lina me controlaste el tiempo ya tengo que cortar casi lo que sigue les digo las conclusiones que tenemos que hay mejor en el nivel educativo pero persisten los grupos en desventaja hay mayor nivel educativo de la población económicamente activa joven que es lo que siempre va pasando cuando mejora el sistema pero que las diferencias de género siguen existiendo hay mejor nivel educativo aún en este grupo que tiene más nivel educativo pero están en desventaja en el mercado de trabajo los varones de la PEA se concentran en el secundario completo las tasas específicas de educación otra vez ponen ventaja en el que tiene más educación en el que tiene menos desocupación y por qué podemos pasar a los cuadritos para mirar algo Natalia acá esto muestra lo que es acá tienen esto es un cuadro interesante nosotros pudimos comparar qué le pasó a la población porque tuvimos en el Gran Buenos Aires comparación entre la población del 98 el 2011 y el 2021 ustedes ven el naranja miren el naranja el naranja se expande el naranja es que mejora el nivel educativo esto es así es una mejora hay más naranja mírenlo así el naranja está expresando el superior incompleto esto es un logro y esto tiene que ver con el Gran Buenos Aires y en la captación de nuestra encuesta no captó tanto a la gente de menor nivel educativo esto lo quiero aclarar es un grupo con mayores ventajas pasemos al otro acá estamos en la misma encuesta en la PIA vuelvo a decir y esto tiene que ver con la población joven pasemos a varones y mujeres acá lo que les estoy mostrando es que estas cuestiones estas evidencias de que las mujeres acá acá no hay tanta diferencia no la tenemos tan marcada aunque sí las mujeres fíjense que tienen el 33 la punta de la ola la cresta de la ola hay superior completo hay mucho más mujeres que tienen nivel educativo muy alto el 33% frente al 21 logramos más pero después vamos a la desocupación pasemos a la desocupación pasar a la desocupación fíjense que en la desocupación si bien las mujeres tienen más bajas sin embargo en la punta cuanto más educadas tienen menos desocupación sin embargo en los sectores que tienen menos desocupación las mujeres tienen más desocupación que los varones es decir hay igual los registros de desocupaciones son mayores en las mujeres y eran la pandemia donde además tenía que ocuparse de todos los roles de la vida en el hogar de eso nos vamos a ocupar con Corina Enrique sobre las actividades de cuidado y todo en el simposio de alas que los invitamos después si quieren que no me acuerdo de esa mitad de julio sigamos Natalia y bueno creo que yo ya ahora en esta etapa voy a cortar los dejo con estas inquietudes cuando retome Natalia al final va a continuar con esta con esta con este con este algunos hallazgos de la encuesta y plantearemos algunas inquietudes para después así que doy ahora como podés sacar este el mensaje concreto o lo más importante era lo que nos importaba plantear ahora doy ahora si esta entrada al colega este de tantos años este Jorge no estos años sino el colega y compañero de ruta de la educación de adultos y de este latinoamericana a Jorge Camorz de Uruguay responsable de la cátedra UNESCO en la UDELAR pero que supe compartir el momento en que tuvo educación no formal en el gobierno del Frente Amplio durante el gobierno los gobiernos anteriores del Frente Amplio bienvenido Jorge te doy la palabra y hemos decidido que cada cual se presente a sí mismo además de esta esta entrada que le di bien muchas gracias Graciela y gracias a todos y un gusto compartir esto corresponde en primer lugar agradecer a Graciela que en la presentación me ponía como copromotor cuando en realidad la promotora ha sido Graciela y me parece digno de reconocimiento y de salud su iniciativa que en la medida de nuestras modestas posibilidades tratamos de acompañar porque nos parece que es una iniciativa de mucho valor así que gracias por la generosa presentación pero en realidad me siento muy gustoso y muy reconocido de poder acompañar este proceso esta instancia y desde ya el interés en esta grabación para compartirla con nuestro equipo y a su vez también en tomar conocimiento sobre la encuesta Arcawall que nos parece sumamente interesante original necesaria pertinente y que en la medida de nuestras posibilidades nos gustaría ver como ya lo intentamos en una oportunidad con Graciela sin éxito pero seguir intentando su aplicación en nuestro medio o por lo menos tomar los datos como referencia para los estudios que nosotros hagamos aquí en Uruguay como como decía Graciela bueno yo soy educador con una formación de grado en ciencia en educación licenciado en educación docente en la universidad de la república desde hace muchos años y tuve la suerte y ofrecí mi colaboración cuando el frente amplio logra por primera vez este el gobierno de nuestro país ofrecí mi colaboración y bueno tuve la suerte de estar 10 años colaborando en el ministerio de educación en los dos primeros periodos de gobierno de la izquierda en Uruguay lo cual nos permitió aportar a la ley general de educación que finalmente se aprobó en el parlamento en el año 2008 donde hay múltiples conceptos de educación sobre cómo entender la educación en esta visión ampliada de la educación tratando de trascender los muros de la escuela y tratando de trascender las edades de niños niñas y adolescentes en lo que implica una política educativa para toda la sociedad creamos en el ministerio de educación el área de educación no formal creamos una institucionalidad para poder colaborar en el sistema educativo un sistema educativo que no debe ser solo escolar y procuramos también una articulación de las políticas educativas con las otras políticas públicas luego concluida mi labor de estos 10 años en mi educación pude retomar con más dedicación mis actividades en la universidad y creamos en el año 2016 la cátedra unesco de educación de personas jóvenes y adultas esto de las cátedras que es una nominación muy académica muy de las universidades las cátedras es un instrumento que tiene unesco para promover redes temáticas de intercambio entre universidades en el mundo y la educación de personas jóvenes y adultas es una de las redes temáticas de unesco pero además tiene que ver con una de las principales políticas que impulsamos en los 10 años que le mencionaba del año 2005 a 2015 en el Uruguay que quedó plasmado en la ley de educación por lo tanto la universidad de la república aprobó la creación de esta cátedra me designó su coordinador y unesco evaluó la propuesta la aprobó y se firmó un convenio entre unesco y la universidad de la república para esta cátedra que nosotros decidimos situarla en el instituto de educación de la facultad de humanidades y ciencias de la educación de la universidad de la república la cátedra no unesco no tiene recursos para este tipo de cátedras nosotros no tenemos recursos específicos para nuestras actividades de investigación de enseñanza y de extensión pero nos permite salir a la búsqueda de recursos la presentación de proyectos y poder iniciar un trabajo gradual que lleva tiempo que lleva esfuerzo a los efectos de poder hacer un inicio en aras de aprovechar los momentos donde se puede tener menos actividad producto de las políticas regresivas que actualmente imperan en nuestro país para poder aprovechar para acumular conocimiento acumular experiencia acumular fuerza pensando en estar mejor preparados para cuando el contexto político del país y de la región permita poder nuevamente aportar al diseño de las políticas y a la ejecución de nuevos programas así que en ese sentido yo diría que nuestro principal esfuerzo fue frente a la conformación de esta cátedra con una serie de colegas que voluntariamente se fueron nucleando a partir de sus cargos y de sus las actividades diversas que hemos hecho pero yo me gustaría simplemente dedicar un minuto a decir que por un lado hemos tenido que hacer un gran esfuerzo primero a la interna de la educación porque en el gran campo de la educación hablar de educación de personas jóvenes y adultas es un tema marginal lamentablemente es un tema marginal es un tema poco conocido poco valorado y bastante dejado de lado por parte de los distintos colegas incluso con gran afinidad conceptual ideológica en muchos campos pero que de alguna forma manejan una visión de lo educativo vinculado a lo escolar y a lo infantil entonces aquí hubo un primer gran esfuerzo para colocar este tema primero en el campo de la educación en segundo lugar un gran esfuerzo adentro de la universidad la Universidad de la República para quienes no conocen nuestra realidad es una universidad creada en el siglo 19 con mayor prácticamente universidad única con presencia en todo el territorio nacional hasta 1985 donde empezaron a aparecer universidades privadas y la Universidad de la República mantiene el 80% de la población universitaria de nuestro país y casi el 90% de la investigación científica de nuestro país pero los temas de la educación y de la educación de personas jóvenes y adultas implica también un lugar poco destacado poco reconocido en esto las líneas de investigación de la cátedra nosotros nos planteamos en primer lugar el estudio de los distintos programas para la culminación de la educación formal obligatoria en el periodo del 2005 al 2020 se crearon diversos tipos de programas para con el desafío de mantener la calidad pero avanzar en la flexibilidad para que las personas producto de su vida familiar laboral etcétera pudiera permitir la culminación y ahí hay cosas a indagar porque lo primero que se hace es adaptar la educación de niños a la educación de adultos y adaptar los contenidos de la educación formal obligatoria para niños a la educación de adultos y esto es por un desconocimiento de la educación de personas jóvenes y adultas una falta de investigación y quizás esto se ve más claramente grave en los profesionales de la educación porque se apela al maestro que se formó para trabajar con niños en una escuela para que sea el educador de las personas jóvenes y adultas que quieren seguir estudiando seguir aprendiendo y culminar entonces tenemos un problema grave en segundo lugar nos interesó el tema de la educación para la ciudadanía en este sentido pensar cuando uno repasa las distintas definiciones de educación uno ve hermosas definiciones que hablan sobre ese sujeto que va a ser el final producto del trabajo educativo pero cuando uno después va la práctica uno ve que en definitiva es un proceso mucho más recortado el que está pero esto de pensar en la formación de ciudadanos libres autónomos emancipados reflexivos críticos propositivos productivos en definitiva queda lejos este perfil de egreso de lo que pueden ser los trabajos educativos rescatar la ciudadanía como parte del horizonte del trabajo educativo como parte de la utopía de estas personas y no quedar atrapada en la lógica del sistema capitalista imperante donde en definitiva lo que piensa solamente es en la formación de recursos humanos para el sistema productivo vigente entonces en ese sentido nuestra fórmula es en vez de recursos este en la formación de recursos humanos preferimos hablar de la formación de humanos con recursos porque nos parece que este juego de palabras nos parece que da cuenta de cómo es necesario cambiar el paradigma y no hacer todo el esfuerzo de la educación para el sistema imperante sino que de alguna forma la educación pueda mantener una perspectiva contra hegemónica y en contra de lo que está instituido actualmente y en tercer lugar y he dejado para el final el tema de educación y trabajo donde como decía en la placa inicial Graciela cuando presentaba la actividad a nosotros nos 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 preocupa mucho y lo hacemos desde la perspectiva educativa nos preocupa mucho problematizar y analizar las interrelaciones entre la educación en sentido amplio y profundo y el trabajo como actividad humana como lo que los seres humanos estamos enfrentados producto de nuestra vida de que cuando nacemos nacemos indefensos y necesitamos resolver una serie de situaciones para poder enfrentar la vida y relacionarnos con los demás y con la naturaleza y distinguimos obviamente nos apoyamos en nuestro trabajo en distinguir empleo de trabajo en el sentido de que el empleo es la venta de la fuerza de trabajo en el mercado laboral para poder vivir para poder subsistir y también para poder realizar proyectos en la vida de cada persona pero el trabajo es una actividad permanente es una actividad donde estamos obligados todas las personas a lo largo de toda la vida y en ese sentido a veces la educación formal obligatoria peca de ser intelectualista de ser contenidista y a veces producto de la lucha política de distintas tendencias de distintas ideas de distintas perspectivas hace de que el currículum escolar queda sumamente recortado y vaciado de ciertos contenidos producto de esta confrontación donde muchas veces en nuestro país cuando alguien intenta ampliar esta perspectiva educativa es cuestionado sobre todo por los sectores conservadores y de la derecha como que está afectando la laicidad necesaria de la educación entonces y estamos viviendo un contexto de mayor predominancia de los sectores conservadores y de la derecha y en ese sentido los contenidos de la educación la metodología del trabajo las relaciones educador y educando están bajo la lupa de estos sectores y muchas de las iniciativas necesariamente en base a la autonomía profesional del trabajo educativo están siendo sometidas a sospecha o a persecución a cuestionamiento el segundo objetivo que nos interesa es cuáles serían los aportes del trabajo productivo en los procesos educativos es decir acá hay algo que el trabajo productivo aporta a la educación de las personas consideramos que aquella etapa en que uno se educaba y a partir de cierto momento de la vida uno trabajaba nos parece que en realidad es una etapa que habla de un paradigma pasado nosotros creemos que en el trabajo se sigue aprendiendo se sigue estudiando y a su vez el trabajo ubicado entrelazadamente con los procesos educativos hay aspectos que son sumamente didácticos y provechosos y poder pensar a su vez los aportes de la educación a la relación con el trabajo productivo por lo tanto en nuestro grupo de estudio estamos analizando el contexto y el estado de situación de las políticas educativas en relación al trabajo relevamos la necesidad de los actores de la educación porque cuando los educadores quieren incorporar esta perspectiva del trabajo en su trabajo educativo en definitiva vemos que hay toda una formación de los profesionales de la educación que está pensado para la educación del pasado pero no está pensada para los desafíos del futuro y por lo tanto en esta perspectiva venimos trabajando hemos hecho un repaso creemos que la ley general de educación del año 2008 nos aporta una plataforma mejor que la anterior incluso está vigente y a pesar de que la derecha en el gobierno en el año 2020 modificó la ley de educación del 2008 hay algunos principios de la ley que no fueron modificados por lo tanto nosotros podríamos decir incluso que con la ley de la izquierda y con los cambios de la derecha hay cuestiones que pasan a ser política de estado porque al no haber sido cambiadas pasan a tener un apoyo y una valoración y un consenso interesante en nuestra ley por ejemplo se dice que el fin de la política educativa incluye el trabajo como un componente fundamental del proceso educativo hay una línea transversal para los currículum donde dice que hay que pensar la educación a través del trabajo este concepto a través del trabajo nos parece interesante para poder pensar el trabajo educativo destaca fuertemente la participación como un medio y como un fin no simplemente que la educación colabore en la participación futura sino que a participar se aprende participando y esto de alguna forma también genera un desafío para provocar y conmover a todo el ser humano a todo su cuerpo no solamente su mente sino también su cuerpo su expresión sus manos en todo lo que es el trabajo educativo en este sentido nosotros creemos que también el campo educativo maneja el concepto de la educación técnico profesional el de la educación no formal el de la formación profesional vemos además con preocupación como la formación profesional no forma parte del campo de la educación sino a veces queda como separada corriéndose al riesgo de que la formación profesional pase a ser una especie de educación pobre para pobres y de alguna forma los sectores dominantes sigan encontrando en la secundaria tradicional y en la formación formal obligatoria su formación de camino a los puestos de conducción en la sociedad entonces en ese sentido y para ir finalizando esta primera presentación de nuestras preocupaciones quisiéramos compartir con ustedes algunas preguntas que nos venimos haciendo en esto porque nosotros hablamos de la necesaria articulación de la educación y el trabajo y nosotros de alguna forma nos paramos en el análisis de la y como una conjunción del concepto de la educación y el trabajo porque en este tema se ha hablado de la educación para el trabajo la educación por el trabajo la educación guión trabajo nosotros acá de alguna forma nos proponemos la resignificación del trabajo y redefinir y recuperar su sentido de la producción cultural integrado al circuito de la vida y también hay que resignificar la educación y con cambios cualitativos en lo formal y no formal donde la tarea pendiente es generar un orden nuevo que resignifique la educación el trabajo y la relación entre ambos por lo tanto las preguntas como les decía y para ir cerrando con esto primera parte nosotros nos preguntamos ¿cuál es el lugar del trabajo en la educación y el lugar de la educación en el trabajo? ¿Cómo se articula a nivel de las políticas públicas y de las prácticas educativas? porque en esto el trabajo y la educación y esto es toda una discusión que incluso ha habido a nivel de la política y concretamente en la fuerza de izquierda ha sido un debate parecería ser que de la educación solo se pueden encargar los maestros parece ser que es un campo exclusivo de aquellos que se formaron en la educación y sin desconocer que los formados en educación tienen mucho para aportar no solamente los maestros también deberíamos de cuestionar la figura del profesional de la educación en el sentido de que la educación es tan vasta y tan diversa que requiere diferentes perfiles el maestro fue pensado para la escuela primaria formando parte de un sistema institucional y me parece muy importante pero la educación en sentido amplio requiere de profesionales con otros saberes con otras habilidades con otras experiencias para trabajar con jóvenes para trabajar con adultos para trabajar en fábricas en cooperativas en plazas de deportes en comunidades en centros culturales en centros sociales es decir donde el componente educativo juega un papel fundamental entonces en ese sentido la educación no solo puede quedar a cargo de las instituciones educativas sino que hay que ir al encuentro y articular con otras políticas públicas con las políticas de empleo las políticas sociales las políticas culturales las políticas sanitarias las políticas productivas nos preguntamos ¿quiénes son los sujetos de la educación? cuando pensamos en los programas y proyectos de educación y trabajo porque acá hay un paradigma clásico producto de lo que fue la educación de la formación de la república en fin del siglo XIX principio del siglo XX donde lo más democrático era pensar que todos tenían que adaptarse al sistema escolar ofrecido para todos pero esto cambió hoy día estamos en el siglo XXI y hay que pensar más en cada sujeto para poder pensar la política educativa a seguir tenemos que pensar las políticas a partir de cómo es cada sujeto y en educación de personas jóvenes y adultas muchísimo más porque el sujeto no es un niño el sujeto es una persona padre de familia madre de familia trabajador trabajadora vecino vecina ciudadano ciudadana sindicalista por lo tanto nos parece que en definitiva hay que pensar cómo la educación se ubica en esa trama de aprendizaje y de historias que ya trae el sujeto por lo tanto las diferentes respuestas a esta pregunta nos conducirán a la revisión de las políticas educativas en síntesis es necesario problematizar y analizar las interrelaciones entre la educación y el trabajo desde la perspectiva de una modalidad educativa como trayectoria personal y colectiva como componente de un proceso de desarrollo socioeconómico como proyecto político pedagógico es un marco adecuado para discutir educabilidad y empleabilidad identificar identificar los aportes del trabajo productivo en los procesos educativos de las personas dar lugar a su reconocimiento para la continuidad de su trayectoria en los dos ámbitos parece ser un tema escasamente abordado en la investigación educativa repensar los aportes de la educación en relación al trabajo superando una falsa dicotomía entre los dos órdenes sustantivos para el desarrollo y la integración social los aportes de la educación en relación al trabajo y comprender que una educación integral necesariamente incluye la dimensión trabajo debemos reivindicar la perspectiva de la autonomía como finalidad educativa ante los embates del economicismo analizar el estado de situación actual y el contexto de las políticas educativas en relación al trabajo relevar las diferentes estrategias institucionales relevar las necesidades de los actores de la educación en relación a la articulación educación y trabajo repensar la formación que requieren los educadores en este campo específico de la educación bien con esto cerramos por acá compartiendo nuestras preocupaciones nuestros estudios bueno son 23 minutos seguís después entonces disculpa la extensión y muchas gracias no tu primera parte dijiste así que después después seguimos muchas gracias jorge bueno roberto cateli va a ser este lo presenté al comienzo este tiene una larga trayectoria en acción educativa de la universidad de san pablo y este y venimos compartiendo espacios y temas en común y este va a ser un gusto ahora escuchar tu participación roberto y completar tu presentación con tu formación este que me pare y son las son las tres sesenta y cuarenta y cuatro este veinte minutos este cupo te doy veinte minutos este y si querés menos mejoras y seguimos después ok bien primero muchas gracias gracias por la invitación para estar acá hoy creo que es siempre muy importante hacemos este intercambio en América Latina porque tenemos muchos problemas en común y creo que muchas cosas para pensar juntos entonces para mí es siempre muy positivo estar acá conversando con personas del campo de educación de adultos de educación de trabajo para pensarmos siempre en la situación de América Latina que no es un desafío pequeño y creo que también sobre mi persona yo soy doctor en educación por la Universidad de San Pablo y también trabajo en la ONG reacción educativa donde hago la coordinación ejecutiva de la institución y también estoy en proyectos del campo de educación en especial la educación de adultos y también el tema del trabajo y coordino también el indicador de alfabetismo funcional que hace un trabajo sobre el nivel de alfabetismo de la ocupación brasileña y también hay una preocupación con el tema del trabajo y las condiciones brasileñas y también hay una otra cosa que hago que es la coordinación de un curso de educación técnico profesional que voy a hablar un poco sobre ello en una escuela que es una escuela muy particular que voy a explicar un poquito más adelante muy bien entonces voy a presentar acá algunas informaciones y una presentación déjame solamente buscarla acá acá muy bien entonces mi idea es hablar un poco sobre el contexto pandémico en la ciudad de San Pablo en especial en una escuela más primero me gustaría de traer algunas informaciones sobre el tema del problema brasileño porque acá estamos en una situación creo que muy complicada mismo yo no sé por qué no logro hacer para ir adelante no sé por qué no estoy conseguindo hacerlo pasar adelante sí no sé Roberto ¿quieres mandarlo al grupo de Whatsapp no lo intentemos? yo creo que mi computadora se paró todo y no consigo hacer nada entonces no consigo volver para mi presentación no consigo entrar para ustedes se colgó se colgó sí sí yo no sé mucho déjame solamente un minuto para intentar cambiar volver para nada ¿querés que le demos entrada a la colega ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí todo lo hacerla compartir bien déjame ver ¿está mi pantalla o no? sí ¿sí la presentación? sí primero mismo los números ahora está ahora está listo entonces primero hablar un poquito sobre las la compleja situación de Brasil que tenemos un contexto de destrucción de las políticas públicas de educación creo que esto es un momento muy triste de la historia brasileña y esperamos que en el próximo año sea posible empezar algún cambio ¿sí? entonces tenemos en Brasil la mitad de la población ocupada de 25 años o más que no tienen la educación secundaria y como casi 40% que ni siquiera tienen la educación primaria entonces es una situación social muy grave y está peorando mucho ahora este que peora según el indicador de alfabetización funcional el NAF que coordino tenemos 29% como que un terzo de la población brasileña como alfabeto funcional entonces creo que acá en Brasil mucho más que en otros países de América Latina tenemos una desigualdad en el campo de la educación en un país que tiene una podría tener una capacidad ¿sí? de tener una educación de mejor cualidad que es como decía un poco Jorge mantener la población más pobre sin educación ¿no? y acá es un poco un poco el dibujo de la tragedia es así acá es la educación primaria a la izquierda a la derecha la educación media y en la educación primaria tenemos que toda la población como se puede ver acá esta parte más amarilla que he hecho acá un círculo como por ejemplo de los 37 35 años hasta 75 años la mayor parte de la población no tiene la escuela primaria ¿sí? como que acá millones de personas una grande parte de la población de los 37 hasta los 75 años no tienen la educación primaria y es muy preocupante también que una parte no pequeña de la población de los 15 hasta los 30 35 años es una parte menor pero no es pequeña esta parte azul acá que también no tiene la educación primaria son unos millones de personas también ¿sí? y acá a la derecha este gran cuadrado que he hecho acá es como que es mucho más presente en todas las edades las personas que no tienen la enseñanza media ¿no? y se puede ver acá este círculo azul como que también del 19 hasta los 35 es mucho mayor que teníamos en la educación primaria el número de personas que no tienen la educación media y esto es una situación histórica del país y que teníamos avanzado un poco en los últimos años y ahora estamos ampliando el número de personas que no tienen la educación la educación media o la educación primaria en los últimos tiempos y entonces llegamos también a otra si es peor puede ser que es peor mucho peor porque en 2020 en la educación profesional ¿sí? que es articulada con la educación primaria o articulada con la educación media en caso de la educación primaria tenemos una reducción fuerte de la de la educación con la articulación con la educación profesional que acá se puede ver que 85% menos personas en la educación técnico profesional que ya eran muy pequeñas y ahora es mucho más pequeña en el contexto de la pandemia y también en los años del gobierno Bolsonaro y también en el gobierno anterior de Temer y mismo en la educación de adultos ya tenemos una reducción hasta 2020 de 28% o casi 29% ¿sí? Entonces veo que nosotros tenemos una gran población en una situación que no tiene escolaridad primaria o media y también tenemos ahora una tendencia de diminución de las matrículas y de personas que están haciendo un curso regular o también integrada a la educación profesional acá acá es un otro caso de la enseñanza media en que tenemos acá también una reducción de la oferta de la escuela regular y un pequeño crecimiento de algo que era muy pequeño de la educación técnico profesional con 3.000 personas más en 2020 no es muy imposible saber muy bien por qué creció acá pero tenemos que descubrir esto es solamente para una pequeña exposición sobre la situación de Brasil que es una situación muy difícil y por qué tenemos esta situación ahora porque tenemos un gobierno hoy en los últimos seis años podemos decir así o más un poco siete años que no tiene ninguna intención de fortalecer la educación de personas jóvenes y adultas no hay plata no hay propuesta no hay política no hay nada es un vacío un vacío completo y un vacío que está haciendo con que tengamos mucho más crítica aunque en el pasado y la pandemia también tiene sus efectos claro porque ya si no tenemos políticas públicas si no tenemos una 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 preocupación con con este con esta con la modalidad y con este grande grupo de personas como se decía con mi presentación mucho menos ahora con la pandemia tenemos respuestas para el tema de la educación de jóvenes y adultos y también para la educación profesional en verdad no hay una una política en la educación en general en Brasil que tenemos en verdad es un modelo neoliberal del peor tipo que es algo que nos invierte recursos en la educación y un fuerte discurso ideológico de perseguición a profesores a todo tipo de cosas que se llaman de comunista o freiriana y solamente esto que tenemos también tenemos mucha plata que se gasta con con restores locales o políticos para que se puedan tener mejor desempeño desempeño electoral nada más que esto entonces ahora quiero hablar un poco de una situación muy específica de una escuela una escuela de San Pablo donde soy coordinador también del curso técnico profesional y en esta escuela tenemos un curso de educación profesional de nivel medio pueden ser personas que están cerrando su formación en la escuela media e ingresan en un curso técnico profesional o como en la mayoría de los casos son personas que ya concluieron la escuela media y quieren hacer un curso de formación profesional y tenemos este curso que es un curso de una escuela que es privada una escuela particular pero es una escuela que ofrece de modo gratuito los cursos como una misión de una escuela que tiene origen católica y tiene como que 600 estudiantes por la noche haciendo trabajos o en educación de adultos o en educación técnico profesional entonces entonces es una situación muy específica es más compleja porque es una escuela de la elite de San Pablo una escuela muy cara como que más de mil dólares mensuales para estudiar en la escuela como poco más que esto 1.200 dólares creo y que tiene como estudiantes grande parte de la elite brasileña y paulistana y que por la noche se transforma en una escuela de la población de bajo sueldo de la población más pobre que hace cursos en la educación profesional o educación de adultos un dato primero es que en 2019 teníamos 160 estudiantes en la educación técnico profesional en 2022 pospandemia tenemos 95 estudiantes está mucho más complicado hoy tener los estudiantes en la escuela por las condiciones de vida que tiene que ver con la pandemia mas que tiene que ver mucho más en mi mirada con la situación del país de una pobreza extrema sin empleos o peor empleos muy precarios entonces trabajan un mes en una cosa otro mes en otra cosa se queda en un periodo sin empleo dificultad para comer problemas con la familia con los hijos el estudio se tornando cada día más complejo mucho más complejo las clases son 100% presenciales tenemos dos cursos en la educación profesional que es administración y logística son tres semestres de duración y tenemos una invasión media como que 20% y ahora en la pandemia y con la crisis económica más cercana de 30% o sea las personas empiezan el curso más en verdad logran un trabajo temporario y salen del curso o entonces tienen problemas con sus hijos porque las personas no tienen que dejar sus hijos o entonces el problema del hambre muchas cosas que están ocurriendo ahora y mismo problemas emocionales personas que no logran tener condiciones específicas psicológicas de estar en la situación actual muy bien para caracterizar un poco este grupo tenemos como que acá he hecho una pequeña encuesta con 64% de los estudiantes la gran mayoría son 64% 61 estudiantes de la encuesta respondientes y 64% del todo y tenemos es interesante una gran participación femenina en el curso son 67% de mujeres en general puede llegar a 70 75% de mujeres mismo siendo un curso de administración logística que en general tiene un perfil más masculino hoy al revés tenemos un perfil muy femenino con mucho más mujeres que hombres desde el curso la mitad como que la mitad son personas hasta 29 años y después se dividen en algunas personas con pocas solamente 13% con 50 años o más la gran parte son jóvenes la mitad son jóvenes hasta 29 años bien pregunté para ellos si están trabajando hoy 70% dicen que sí y otros 30% no si trabajo con carteras asignadas aquí en Brasil no sé cómo leemos esto en otros países de América Latina si tienen un documento legalizado con sus derechos garantizados y 70% sí y 30% no sí y una gran parte 73% considera que la pandemia creó peores condiciones de trabajo no saben muy bien decir por qué esto ocurre una situación que quiero solamente destacar acá en la situación laboral es que hay un grande problema que tenemos un grupo grande de personas que no están trabajando y no logran obtener empleo o entonces personas que están trabajando pero en condiciones muy precarias y así una cuestión que aparece hoy que es muy fuerte para nuestros estudiantes el tema de iniciar su propio negocio de no ser más empleado de una institución y ser una persona que tiene que viene para hacer el curso con la idea de que voy a ser un emprendedor y acá 31% de las personas afirman que la idea es crear su propio negocio aunque quieren estar en el curso para crear su propio negocio y piensan que estar haciendo este curso de logística y administración es un camino para esto una otra parte grande que es muy interesante que tiene un poco que ver con la fala con que hablaba Jorge Camor es que no están preocupados con el tema del trabajo están mucho más preocupados con tener más conocimientos y consideran que este curso fue una posibilidad de hacerlo de conseguir estar acá en un curso como este es una oportunidad de estudios para después hacer una facultad o entonces solamente poder gerenciar mejor su vida personal cosas así y una otra parte una otra mitad piensa que obtener un empleo este curso es un camino para esto muy bien una otra pregunta que es muy interesante es que cuando preguntamos sobre la idea de abrir su propio negocio 80% considera la posibilidad de hacerlo entonces es un grupo muy grande hoy que piensa en hacer un curso técnico profesional para tener un empleo mas también piensa en la posibilidad tal vez o si de tener su propio negocio y no más tener un empleo y esto que quiero discutir un poquito más acá y la dificultad para hacerlo la más importante la mitad es porque tiene dificultades financieras no piensa que tenga capital suficiente para esto no hay líneas de crédito para tanto o entonces la dificultad de compartir con otras empresas mas y también piensa en otra parte significativa 28% que precisan tener más conocimientos para tener una empresa ahora entonces así para 80% la dificultad es que falta conocimiento o recursos financieros para iniciar un negocio y es interesante también esto que me gustaría solamente decir ya concluyendo porque tengo poco tiempo es que de los más jóvenes con 20 hasta 29 años de edad 54% piensa que abrir un negocio es su principal objetivo o su deseo en el curso crear herramientas tener conocimientos para abrir un negocio propio entonces es muy interesante ver también por qué las personas piensan en abrir por qué no logran tener un empleo es muy difícil tener un empleo y también si piensan en abrir un negocio y hay muchos motivos acá está todo en portugués más hablan de la falta de capacitación de la gran exigencia del mercado de trabajo que es muy difícil tener un empleo empezar en un empleo preconceito problemas de preconceito nosotros tenemos muchas personas negras personas que son un poco más viejas personas que no tienen la apariencia que muchas veces se piensa que tiene que tener una persona para trabajar en una empresa entonces hay una fuerte fase del preconceito las personas tienen un poco de que tienen más conciencia que esto ocurre las personas que tienen hijos y la idea también de que esto es una cosa importante que aparece con mucha frecuencia la idea de que el sueldo que se paga es muy poco muy bajo más la exigencia para la contratación es muy elevada hay una situación también es una cierta conciencia que es muy difícil obtener un empleo más también las condiciones que se ofrecen no son buenas de trabajo bien y con base en estos pocos datos algunas reflexiones para mí son interesantes como primero que la pandemia seguramente empeoró las condiciones materiales y psicológicas para las personas participaran en un curso de formación profesional no entanto las condiciones económicas y políticas del país empeoraron mucho la situación con el apocalamiento de un abrumador modelo neoliberal para los más pobres tenemos tenemos un modelo terrible de poca atención del estado a la educación en especial educación de adultos y formación profesional y los números ya dicen esto tenemos una reducción fuerte de matrículas y también no tenemos programas específicos también el presentaje de estudiantes que desemprender se ve un aumento pero no hay las condiciones objetivas para ello solo existe el riesgo de expandir el trabajo precario y la línea de trabajo realizado porque nosotros estamos ahora en una situación en que hay un discurso ideológico sobre las ventajas de un trabajo emprendedor pero no tenemos las condiciones para que las personas puedan ser emprendedores con algún garantizando algunos derechos que tenemos acá son personas que no logran obtener empleos o que ya abren la posibilidad de ser emprendedores los más jóvenes por ejemplo 50% de nuestros estudiantes más sin ninguna seguridad sin ninguna posibilidad y apoyo del estado para esto entonces la cosa más fuerte que tenemos es la posibilidad de personas con más trabajos precarizados uberizados ya tenemos muchos alumnos que hoy están trabajando en uber o están trabajando como en como se llama iFood u otros tipos de trabajos así y que piensan que son emprendedores y por último me gustaría dejar una pregunta importante para nosotros ahora que es en cuanto al currículo porque ¿cómo preparar a los estudiantes para un mercado laboral cada vez más en crisis y ante un discurso emprendedor que comienza a movilizar a los jóvenes ante la creciente crisis del mercado laboral al mismo tiempo que este mercado emprendedor es un mercado muy complicado porque hay un discurso ideológico que tiene más parece que ver con la reducción de los derechos de trabajo que con la posibilidad efectiva de una nueva perspectiva de obtener una colocación en el mercado de trabajo muy bien espero que pueda contribuir un poco con esto y continuamos a conversar no escucho está está silenciada Graciela está muteada como está muteada sí bueno digo que es interesante cómo se está amasando el diálogo en las exposiciones porque nuestra encuesta cuando la presentación de Natalia va a continuar en alguna de las cuestiones que ha planteado Roberto y yo voy a cerrar con alguna de las cuestiones que ustedes exploraron en esa en esa en esa consulta esa encuesta de 61 personas así que bienvenido Roberto y ahora bienvenida a María Chanzi Bastidas de clave Venezuela y Ecuador y Brasil también porque Giovanna Giovanna te da la aposta para que estés con nosotros así que te escuchamos yo sí no sé qué decir salvo que pertenecés a clave que es la campaña completame vos latinoamericana por el derecho a la educación exacto estamos en el derecho a la educación y María Chanzi contame autopresentate porque llegaste hoy así que no sí bueno todo un gusto gracias gracias por la invitación por la acogida también extender un un saludo de parte de Giovanna que lamentablemente no pudo estar porque acaba de dar positivo y entonces está en un proceso de recuperación poniéndole todo para eso y bueno también un gusto saludar porque veo que Roberto también en otro rato compartimos en otros espacios así que está lindo que que estas prensadas sobre la educación pues permita hacer una excusa para las complicidades soy socióloga de formación académica pero la verdad es que los últimos veintitantos años me dedicamos a la educación y la comunicación popular y bueno estoy en clave también apoyando en equipo de comunicación y también en la asociación latinoamericana de educación y comunicación popular ALER también en el área de formación entonces contarles que lo que vamos lo que les voy a compartir ahora es un este amasado que decía Graciela es un amasado que hemos hecho en colectivo que tiene más de año y medio poquito más desde la plataforma por la educación de personas jóvenes y adultas hacia la confintea esta plataforma la configuramos a propósito de la consulta que hizo UNESCO en América Latina seis organizaciones regionales entonces lo que les voy a compartir es fruto de estas reflexiones latinoamericanas y caribeñas que se han dado a lo largo de este tiempo y desde diferentes espacios quienes forman la plataforma la clave de la campaña latinoamericana por el derecho de educación ALER la asociación latinoamericana de educación radiofónica que adotina escuelas radiofónicas también la federación internacional de fe y alegría con su pata en el continente y el caribe la REPEN muy querida también la red de educación popular entre mujeres de América Latina y el caribe el CEAN el consejo de educación popular de América Latina también y el ICAE el consejo internacional de educación de adultos entonces digamos que nos juntamos las seis que teníamos que ver con educación en un ámbito específico y dijimos hagamos hagamos algo y este algo en que consistía en colocar en agenda la EFJA la educación de personas jóvenes y adultas y colocarlas a propósito de esta excusa de la confintea sabiendo que posiblemente se marque el final del marco de acción de Belén y se marque o sea se defina el marco de acción de Marrakech ya justo la semana que viene estamos hablando de pocos días la conferencia será en Marruecos en la ciudad de Marrakech del 17 desde el 14 al 17 el día 14 será el foro de sociedad civil y entonces el año pasado UNESCO regional OREAL hizo estas consultas subregionales entonces en América Latina se separó la parte anglófona y la parte hispanohablante no sé si en algún rato después conversaremos y puedo dar un poquito más de detalle pero quiero aprovechar el tiempo para poder compartirles el decado en este evento y me parece de consulta pudimos como sociedad civil hacer eventos públicos y en estos eventos públicos una masiva participación logramos dar el testimonio de personas que están en educación de jóvenes y adultos y eso quiere decir estudiantes docentes voluntarios voluntarias de centros educativos y ponerle cara ponerle rostro justamente en el centenario del feire tuvo una carga muy política ya lo saben no se lo tengo que comentar porque reposicionar también educación popular el enfoque freiriano en todo lo que significa la problematización como camino pedagógico y al mismo tiempo el espacio de estos grupos o sectores que han sido invisibilizados entonces llevamos dos banderas para esta consulta una es la institucionalidad de la EFLA porque sabemos que en los ministerios en los entes rectores de nuestros estados bueno la educación no ocupa el primer espacio que quisiéramos autorizadamente pero además la EFLA tampoco ocupa dentro de los ministerios el lugar que debería es una educación que es remedial es una educación que es residual que se ve como compensatoria al final termina visto como algo muy marginal dentro de la política pública educativa entonces dijimos bueno aprovechemos todo este impulso y visibilicemos desde la institucionalidad el presupuesto el financiamiento de la cobertura y todos los compromisos que quisiéramos que nuestros estados después traduzcan en políticas públicas y luego hicimos unas mesas de trabajo con seis grupos invisibilizados claro que hay muchísimos más pero quisimos como dar cuenta desde la experiencia y desde las prácticas por ello relevamos el sector indígena campesino y afrodescendiente migrantes y personas refugiadas personas privadas de libertad entonces personas con identidades y orientaciones elegentes y cultos más adultos mayores y personas con discapacidad entonces desde estas seis convergencias hicimos la mirada del derecho a la educación para personas jóvenes y adultas y desde aquí salieron las recomendaciones salieron sí las recomendaciones un pronunciamiento un posicionamiento que compartimos con UNESCO ojalá que se refleje en el marco de acción de Marruecos la semana próxima y al mismo tiempo lo hicimos como agenda del Poder Sociedad Civil entonces desde la plataforma llegamos a un decalo entonces nos parecía que estos diez puntos podíamos ubicar como consigna nuestro posicionamiento para la semana próxima lamentablemente la confintea ha estado bastante reducida en cuanto a participación tanto de los estados como de sociedad civil el tema de visa el tema de logística el tema de la pandemia entonces bueno por lo menos en este momento sabemos que pueden participar más personas en línea desde la sociedad civil y desde esa forma bueno aunque el horario no nos favorece mucho trataremos de de hacer la mayor difusión de la información que consigamos voy entonces con el decálogo a ver si me logro ajustar al tiempo al tiempo previsto en la agenda entonces este decálogo tiene los diez aspectos que todo este colectivo si se puede decir ha estado queriendo debatir en la agenda el primero el sentido de la época el sentido de la educación desde esta visión de crisis civilizatoria de esta de esta división que tenemos con el progreso y esa aspiración que a la que nunca podemos llegar porque está basada en un modelo depredador capitalista no liberal y donde el lucro económico está por encima de los derechos entonces tenemos que revertir esto este desde los derechos de la naturaleza los derechos colectivos las relaciones patriarcales también desde la construcción del poder que se hace en personas jóvenes y adultas sabemos que el derecho humano tiene que ser en toda su plenitud transformadora y popular porque está en juego la vida y la vida de los seres humanos y la vida del planeta segundo punto la educación como un derecho fundamental y nos gusta decir esto a lo largo y ancho de la vida entonces aquí lo ubicamos para todos y todas que no sea un privilegio sabemos que no lo es pero toca recordarlo una y otra vez para que actúen en consecuencia especialmente desde el punto de vista de presupuesto y esto significa comprometerse con un enfoque de derechos humanos en todos los niveles entonces que la EPCA si ya no tuviste oportunidad de continuar a hacer el continuo en educativo esta trayectoria educativa por miles de razones mujeres que han quedado embarazadas que han tenido que trabajar jóvenes que ahora con la pandemia estuvieron al margen del sistema formar en fin todas las historias que ya sabemos y miles más entonces como hacer esto sea una oportunidad que la agenda 2030 sea una oportunidad para el enfoque de derechos de la educación el tercer aspecto esto tiene que ver con la institucionalidad yo les puedo compartir ahora en un minutito apenas termine mi intervención un enlace donde pueden acceder a estos documentos para que los puedan seguir también la institucionalidad y la gestión democrática de la educa entonces esto quiere ser un deber en el que los estados tienen que cumplir tienen que garantizar la exigibilidad cumplir con la exigibilidad pero al mismo tiempo permitir que participe la sociedad civil con diferentes modelos de gestión de redes sabemos que precisamente en la educa en la educación de personas jóvenes y adultas actúa mucho el voluntarismo como las iniciativas privadas las iniciativas de caridad también iniciativas de la sociedad civil que con muchísimo esfuerzo le ponen pecho pero entonces necesitamos garantizar la institucionalidad y esto significa ponerse derecho entonces con redes que sean colaborativas horizontales que sean participativas en las comunidades en movimientos sociales he escuchado a compañeros de Uruguay y recordaba que Chile está en un momento en el que está escribiendo la educación en la constitución entonces ya el 4 de septiembre Chile se va a esta consulta de referéndum y decidirá ese país cuál es el proyecto político que está detrás de la educación porque la educación estará escrita vamos a ver de qué modo el cuarto punto tiene que ver con el financiamiento público y justo para la IEM esto tiene que ver con mayor inversión para los recursos de recursos públicos en este ámbito significa conocer el origen y también asignar más los vestidos de los fondos públicos locales nacionales internacionales porque sabemos que es una población que efectivamente está en situación de vulnerabilidad quinto punto inclusión y diversidades que nadie se queda afuera que el derecho es para todos y todas pero de verdad verdad o sea que no lo pongamos como retórica y que se garantice una visión más integral de todas estas interseccionalidades incluso algunas discriminaciones que están se autorizan sexto aspecto una educación que sea intracultural intercultural y con calidad repito intra e intercultural esto tiene que ver con una visión global de la integralidad que valore respete las autonomías las culturas que promueve una configuración de la ciudadanía global pero como espacio de solidaridad internacional aspecto 7 voy corriendo porque el tiempo también corre una EFCA y aquí yo creo que viene gran pertinencia de lo que es que se impose todos los espacios donde podamos cruzarnos una EFCA productiva y técnica una educación de personas jóvenes y adultas capaz de producir un nuevo orden social y económico esto significa responder a necesidades humanas primarias de educación y trabajo digno de trabajo decente como dicen los estándares internacionales pero al mismo tiempo que responde a las necesidades de las sociedades en cuanto a las relaciones humanas la productividad la técnica fomentando relaciones realmente complementarias octavo punto la educación de personas jóvenes y adultas y el ámbito el derecho de la tecnología de información y comunicación que también son un derecho para que sea más mejor y accesible universalmente con el tema de la pandemia pasamos a una virtualidad que termina siendo un espejismo de las desigualdades estructurales que hemos vivido ya sepan lo ha sustentado bastante bueno todo el ámbito académico ha sustentado que lo que vino fue a profundizar y a dejar en evidencia estas desigualdades y entonces esta brecha de que vamos a la educación virtual con mucha gente entonces por dispositivos por acceso por capacitación docente condiciones en fin entonces queremos que las tecnologías de información y comunicación efectivamente sean este derecho universal garantizado y que realmente sean potencialidades pero que no sustituyan la educación presencial esto es muy importante y el encuentro presencial lo sabemos también en EFRA por los testimonios el apoyo a salud mental que hubo el apoyo a proyectos de vida a violencia intrafamiliar y doméstica fue fundamental las experiencias que tuvimos desde la educación de personas jóvenes y adultas noveno punto ya van estos minutos casi finales el reconocimiento y la formación de educadores y educadoras no puede haber EFRA quienes hacen estas labores docentes de acompañamiento de enseñanza de aprendizaje realmente comprometidos comprometidas reconocidos reconocidas que tengan formación capacitación y que ojalá puedan tener esta promoción del bien común y de alternativas al desarrollo de esta visión progresista de cuestionamiento del progresismo con un enfoque de buen vivir de los buenos vivientes u otras formas de llamar alternativas a esta injusticia que estamos viviendo y que parece no equitativa el décimo punto tiene que ver con un compromiso de los estados de producción de datos seguimiento monitoreo y evaluación sabemos que cada paso hace camino pero es verdad que el camino es muy largo y que tenemos que medir los avances 12 años quizás es mucho tiempo para hacer y tenemos informes intermedios pero al menos la pandemia en los últimos dos años nos demostró el cambio vertiginoso que tuvo entonces necesitamos pensar dotarnos de mecanismos comunes compartidos para medir el impacto de estas decisiones en torno a la educación de personas jóvenes y adultas pero que garanticen realmente una gobernanza y una gobernabilidad en promoción a los derechos en promoción a los derechos especialmente el de la educación que sea la educación recordamos el habilitante en nuestra ventana y esta puerta que nos dan salida a otros derechos y al mismo tiempo nos permiten comprender analizar y transformar este entorno creo que estoy sobre el tiempo no sé si me avisan unos mensajitos y allí si no me quedan unos minutos todavía te doy te damos cuatro minutos ah bueno y después vas a poder volver a hablar después quedamos bueno así hilvanamos la trama sí entonces estas miradas de las complejidades han sido este desde la necesidad de la incidencia y la movilización como sociedad civil y esto también nos ha nos ha hecho sentir por un lado muy solos y muy solas como sociedad civil porque también decimos están todos los estados como le alcanzamos a los estados de nuestra región para que realmente puedan colocar los puntos sobre las vías en el tema de presupuestos y compromisos y al mismo tiempo nos sentimos muy acompañados y acompañadas porque cuando hacemos el evento vemos una cantidad de docentes de personas que nos han contado la EPJA yo estaba privada de libertad y gracias a la EPJA pude tener una segunda una tercera una cuarta oportunidad entonces es muy importante que a veces decimos tratamos con números pero siempre el valor del testimonio del rostro ahorita no alcanzamos a tiempo pero también poder traducirlo desde otras vivencias y una cosa que hicimos también en esta ruta compartida es hacer una muestra EPJA entonces contamos con muestras artísticas poemas dibujos que dan cuenta también de la transformación de la vida de quienes en un principio de la sociedad les quiso poner como excluidos o excluidas y que de algún modo la EPJA les hizo retomar el camino del derecho de los derechos humanos quiero decir entonces eso y el valor importantísimo de lo popular para comprender la fragilidad de nuestra democracia que no es menor ya lo decía Roberto específicamente en Brasil pero también vamos a tener tantas otras grietas en nuestro continente que también la EPJA hace el camino justamente para el equipo del aumento ciudadano y de participación democrática ahí estoy voy contigo Graciela ya volvemos volveremos siempre bueno yo ahora doy la palabra a Natalia que es parte del equipo y es la continuidad de mi exposición y yo voy a tomar unos minutos al final porque me parece bárbaro que hace parábola o hace gancho con algunas de las evidencias de lo que Roberto planteó para después dejar abierto también a que volvamos a hablar un poco entre nosotros y ya voy estimulando a que los participantes del simposio que hay de Chile de Panamá de Córdoba con otros lugares puedan hacernos consultas porque tenemos un tiempo para así que yo voy a presentar a quien desde el año 97 98 está trabajando conmigo desde alumna de final de carrera hasta después maestranda doctoranda la doctora Natalia Herger que es parte del equipo y que y con la quien compartimos el registro intelectual de esta encuesta que David Livingston de Canadá al cual invitamos y que seguro después en el próximo evento lo vamos a invitar a que comparta esta encuesta de educación y trabajo durante toda la vida de los adultos que nosotros adaptamos al multiempleo y a las características de la población urbana de Argentina que debe coincidir con la población urbana del multiempleo de San Pablo y de todas las grandes áreas urbanas así que bueno Natalia presentate un poquito y entonces si estamos controlando tiempo tenemos tiempo para que hables 15 minutos y yo hago un pequeño 5 minutos más y abrimos ya tenemos una hora para simposear para intercambiar y seguir alentando a la construcción de un mundo utópico porque creo que estamos muy parados en la utopía pero bueno siempre nosotros estamos en el diagnóstico que pone las piezas en la tierra de todas las dificultades bueno adelante Nati hola buenas tardes a todos y a todas sin duda la verdad estoy muy contenta Graciela en principio quiero decirlo ahora de que se haya concretado este simposio porque la verdad que saca el PPT y habla vos bueno dejo de compartir bueno no decía esto de la verdad que lo primero que quiero decir es que la alegría de que se haya podido concretar el simposio porque está siendo muy 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 bueno muy de las ideas que venimos compartiendo que los que los compañeros y colegas de los distintos países han compartido alimentan sin duda nuestro trabajo y lo primero que quiero decir es esto la alegría de concretarlo a pesar de todas las dificultades que hubo en las idas y venidas de plantearlo a último momento pero además seguimos se sigue armando el grupo se empezó a armar y vamos a seguir reuniéndonos eso creo que es lo más importante que es una buena oportunidad y está el otro el otro grupo de Alast donde vamos a seguir y esas son las redes que necesitamos empezar a volver a fortalecer desde todo lo que yo aprendí con Iliana con Celita Ecker allá lejos de ese tiempo que se está concretando en este amasado y que creo que vamos a poder disfrutar y seguir construyendo hay mucho por hacer todavía creo bueno sí bueno creo como presentación simplemente usted ya ya dijo soy soy licenciada en ciencias de la educación y vengo trabajando desde hace ya como dijo Graciela más de 20 años no sé si 25 ahora no me sale la cuenta en esos temas de educación formación para el trabajo con la mirada que presentó Graciela respecto a las trabajadoras y los trabajadores con menor nivel educativo y que están en grandes desventajas en el mercado de trabajo en la posibilidad de participación ciudadana y entonces y trabajando entonces en estos temas desde todos estos años en el PED con la dirección de Graciela y ahora también desde hace también varios años con Jorge Lina que vamos compartiendo espacios con todos ustedes en distintos momentos continuando con continuando con entonces con la presentación de Graciela y amasando con todo lo que dijeron los los anteriores expositores y expositoras esta encuesta que nosotros planteamos como excusa para este simposio que traemos algún diagnóstico con las limitaciones que tiene se plantea desde justamente desde la idea que tiene el título nuestro proyecto a ver ahora que no compartí tengo que compartir que es la idea del potencial educativo este potencial educativo hace justamente a una mirada ampliada de la educación que incluye como creo también planteó Graciela los certificados formales la educación formal los accesos a las distintas instancias de formación más allá del sistema educativo que aquí aparece como no formal con todas las discusiones que tiene dominarlo de forma negativa y también reconocer que los jóvenes los adultos nosotros todos los sujetos aprendemos y generamos conocimiento en distintos espacios de nuestra vida donde uno sin duda es el trabajo como planteaba Jorge en su exposición y también en otros espacios que no son solo los del trabajo son los de la participación ciudadana los de la participación los de los espacios recreativos culturales en todos esos espacios se generan conocimientos que van articulándose con el sistema educativo con las otras educaciones más formales aunque no sean las del sistema educativo y que van entonces generando esa idea de potencial educativo el equipo canadiense en el cual se basa esta encuesta ArcaWall con la que discutimos e intercambiamos habla de un iceberg de la educación y la formación la educación a lo largo de toda la vida como un iceberg donde lo que se ve como en los icebergs es importante pero no da cuenta de todo lo que está sumergido que tiene que ver sobre todo con los aprendizajes informales o como lo estamos hablando nosotros sociales y laborales entonces la atención de estas necesidades de educación y de formación de las trabajadoras y los trabajadores supone reconocer estas distintas instancias y cómo se articulan o podrían articularse o podría fomentarse la articulación entre estos distintos recorridos de educación a lo largo de toda la vida lo cierto es que bueno la encuesta y desde siempre nuestra perspectiva ha marcado bueno Graciela mostró los avances a diferencia de Brasil en Argentina parece estar habiendo muchos avances en el acceso de la población al sistema educativo pero también miramos y estamos considerando qué pasa con el acceso a la educación no formal y estos distintos espacios formalizados de educación por poder del sistema educativo pero que nos van mostrando en esta idea de articulación posible que en realidad la educación no formal replica lo que sucede en el sistema educativo y que quienes más acceden a la educación formal son quienes finalmente son beneficiados de esos otros espacios de la educación no formal en esto nosotros hemos hablado y compartido también con distintos colegas de nuestra facultad la idea o la hipótesis del avance acumulativo que se da tanto en la población en general como en la PEA esto es quienes más educación tienen más educación demandan y más educación consumen y da cuenta entonces de una nueva desventaja relativa para aquellos que tienen menos educación formal que se replique y se reproducen estos otros espacios de educación y de formación voy pasando los cuadritos ¿no? bueno voy pasando así rapidito vemos entonces en esta posibilidad que tuvimos de 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 replicar la encuesta primero en 2011 y ahora en 2021 ¿no? que hay un leve incremento de la participación de la educación no formal recordemos que nosotros también tuvimos la limitación de aplicar la encuesta en la pandemia ¿sí? con lo cual bueno la asistencia en este momento quizás se ve afectada por estas cuestiones y por eso tuvimos que también mirar no solo lo que había pasado en el 2020 ¿sí? sino lo planteamos un periodo más largo de dos años para ver si podíamos eliminar un poquito el efecto pandemia sin embargo bueno la participación no es muy amplia ¿sí? no llega apenas pasa el 30% ¿sí? estaría pasando el 30% y no habría tantas diferencias sustantivas entre varones y mujeres donde sí está la diferencia es esto que decía en la hipótesis del principio de avance acumulativo que se sigue manteniendo ¿sí? quienes más educación tienen más educación demandan y eso se ve formas que parece haber un poquito de mayor participación de los menos educados ¿sí? siempre es muy amplia la diferencia respecto a los que tienen mayor educación además que nuestra encuesta tiene poca población en los de bajo nivel educativo la tenemos que captar a los de bajo nivel educativo en una encuesta específica que estamos aplicando fuera en sectores marginales esa es la otra hay una sobre representación para arriba y respecto a las barreras no tenemos cuadro haciendo un poquito de 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 vinculación digamos tanto fundamentalmente respecto a género ahí sí aparecen algunas diferencias y ahí podemos un poco vincular con lo que planteaba Roberto respecto a fundamentalmente las dificultades de acceder a estas ofertas que tienen que ver con la disponibilidad de tiempo la disponibilidad de horarios y la disponibilidad de recursos para acceder a estos cursos que en muchos casos son cursos pagos en el caso de las mujeres y más aún en los últimos en el último año o en los últimos dos años que en Argentina se transitaron en aislamiento mucho y nuestra respuesta se aplicó en ese momento aparece fuertemente diferenciado el acceso en función de las responsabilidades familiares y donde las mujeres si antes lo planteaban ahora parece agudizarse justamente por ese contexto de tener que atender al trabajo a la familia y no poder contar con otros recursos y como para hacer el tiempo de participar de actividades de educación no formal un punto novedoso de la encuesta y que nos gustaría compartir tiene que ver con los aprendizajes sociales y laborales los aprendizajes informales esto que como dije se realizan sin la guía de otro sino por el propio interés del del joven y de la joven del adulto la adulta solo o en compañía de otros ¿no? y que forman como decía esta parte no reconocida de las instancias educativas ¿sí? de generación y de posibilidad de realizar aprendizajes y acceder al conocimiento por distintos motivos por enfrentarme a un problema por querer buscar alguna cuestión que me interesa profundizar y así los espacios como de centrales en este abordaje que tenemos tienen que ver con el trabajo el trabajo y el poder responder ¿sí? a intereses a buscar concretar una actividad laboral responder algún problema solo o con otros es un espacio de aprendizajes informales que no siempre se reconocen ¿sí? a veces ni siquiera la reconocen los propios sujetos por eso es importante y quizás tiene una perspectiva hasta de intervención el trabajo la encuesta en el sentido que la gente y los los encuestados se ponen a pensar de esas otras actividades que realizan y que pueden ser valoradas para como espacios de aprendizaje y de construcción y de acceso a conocimiento sin embargo y justamente lo que muestra nuestra encuesta lo que está mostrando la encuesta es que estos espacios de aprendizaje informal también están fuertemente mediados atravesados por el acceso al sistema educativo quienes más educación formal tienen cuanto más mayor es el nivel educativo mayor parece ser la realización de aprendizajes informales o quizás el reconocimiento de esos espacios y de esas actividades como un espacio de aprendizaje propio solo o con otro ¿no? acá estamos viendo qué pasaba en 2011 qué pasaba en 2021 hubo un descenso pero en todos los casos pero sí se muestra esta articulación entre la educación formal y la realización de aprendizajes informales y en los distintos espacios ¿no? tanto en el espacio del trabajo como los espacios de aprendizaje informal vinculados a las actividades domésticas en la búsqueda de empleo y en los intereses vinculados a los gustos los hobbies ¿no? el darse el espacio para aprender algo o indagar en algo por su cuenta eso tiene que ver con los intereses generales respecto a la articulación de estos aprendizajes informales con el trabajo o los aprendizajes informales que se realizan relacionados con el trabajo ¿sí? y acá algo que quería comentar al principio y que entonces comento ahora es una visión ampliada de educación y es una visión ampliada también de trabajo ¿sí? estamos hablando como planteaba Jorge de el empleo pero no queda solamente en el empleo o en el trabajo remunerado sino hay que considerar otros espacios de trabajo que tienen que ver con el trabajo doméstico como veíamos antes aprendizajes vinculados al trabajo doméstico y trabajo voluntario es decir esos trabajos que esas actividades que se realizan por fuera entonces del empleo remunerado o del trabajo remunerado en este caso entonces cuando vemos la relación entre los aprendizajes informales y cuáles son las temáticas las áreas aparece fuertemente por un lado la intención como planteaba un poco Roberto de por qué los estudiantes realizan estos cursos la intención de mantenerse al día de actualizarse en una ocupación de aprender tareas nuevas vinculadas a su trabajo pero en el contexto de la pandemia fueron fuertemente aparecen también fuertemente otras áreas como la de la salud y la seguridad que nos atravesaron 2020-2021 como trabajar en contextos protegidos para no contagiarnos y el manejo de un mundo que para la mayoría de los trabajadores todavía nosotros no sabemos muy bien el perfil de estos trabajadores encuestados pero sin duda para nosotros todo el desarrollo y el teletrabajo fue una problemática que nos que nos atravesó y que nos generó entonces nuevas instancias de aprendizaje por nuestra cuenta acerca de cómo manejarnos con las plataformas con Zoom cómo poder trabajar a través de estas herramientas y el manejo bueno de las redes sociales y el multimedia ¿no? Bueno la otra cuestión que quiero mencionar solamente una cosita vinculado también a lo que planteaba Jorge es que justamente en el trabajo y qué lugar tiene la educación en el trabajo lo que estamos viendo respecto ya lo veíamos en los en 2011 y ahora también es el como espacio el trabajo y las fuentes de formación para el trabajo pasan por para muchos encuestados por formarse en ese mismo espacio ellos mismos y el trabajo con los otros aparece entonces como una instancia de formación importante que resalta en la encuesta ¿no? yo quiero ahora bueno tomo la palabra para cerrar mi participación previa pero también para completar un poco la preocupación por nuestra encuesta nuestra encuesta les decía esto es nada más que también el iceberg es la punta de los primeros resultados que aparecen pero que son sumamente sugerentes como verán ahí estimulan a que ustedes quieran decirnos tenemos ganas de aplicarla en otros lugares y nosotros la podemos hacer transitivo Jorge lo sabe que desde el 2011 o antes estábamos ofreciendo al Uruguay así que estamos dispuestos a poder compartirlo para poder tener visiones comparadas lo que estoy diciendo del iceberg pasa por esto todas las características todos estos rasgos que estamos planteando lo estamos planteando en bloque para toda la población que encuestamos pero en realidad lo vamos a tener lo estamos procesando por los distintos grupos de trabajadores que encuestamos y es muy distinta la de los trabajadores de empleo formales la de las trabajadoras de empleo doméstico de los trabajadores cuenta propia de los grupos de trabajadores que están vinculados a programas de empleo que son desocupados que tienen un salario es decir una remuneración por programas de empleo son grupos muy diferentes de situaciones que hay que tratar de caracterizar y que seguro que no van a tener este perfil de datos que está tomado por el promedio así que estas situaciones de disparidades de desigualdades que tenemos dentro de este grupo no las hemos captado hoy no las hemos presentado y esto lo quiero aclarar aún en la misma encuesta tenemos una riqueza de datos que todavía no lo estamos presentando entonces cuando les digamos dentro de un mes o un mes y medio queremos hacer un seminario con ustedes queremos compartirlo los esperamos para poder compartir y discutir porque creo que hay mucha tela para cortar y para compartir con ustedes el lito de esto tiene que ver con las contestaciones de todos los ocupados de 1864 que es una masa enorme y entonces muy diferenciada que no tiene por eso el promedio yo creo que el promedio dice algo pero no no explica nada que respecto a los cambios en los requerimientos educativos en los puestos de trabajo por eso le digo la contestación en general es muy distinto según el trabajo en el que uno se encuentre pero es interesante que entre el 2011 y 2021 por un lado hay hay cambió parecería que bajaron los requerimientos pero en general están similares entre el 2011 y el 2021 hay una similitud pero si lo que aparece interesante es el cuadro de abajo donde dice si su trabajo frecuentemente requiere que aprenda nuevas habilidades y hay un reconocimiento en el 2021 más grande o casi similar el 55% más o menos admiten que hay hay que hay que aprender más se necesitan nuevas habilidades y este y hay un grupo que está muy en desacuerdo que tenemos que precisar a qué a qué responde yo creo que estas son las cuestiones que hay que pulir después con los grupos los grupos diferentes que pertenecen pasemos a la otra filmina este y acá lo es el la mide también el nivel educativo requerido para ingresar y para desempeñar el puesto acá aparece que también hay un reconocimiento que aumentan los requerimientos para desempeñar el puesto en el ingreso o el reconocimiento en esto y que si la el hay también un aumento en el reconocimiento de la secundaria pero lo que es llamativo es que piden más superior completo y más que es lo que está hablando de que en realidad este grupo tiene que ver con un sector más concentrado de la economía por el nivel educativo que tiene tuvo que ver más tiene me parece que cuando les contemos los resultados segmentados por ocupación va a tener que ver con ocupaciones que están siendo impactadas por la flexibilidad y la concentración de la de la capacidad de demanda de empleo del Gran Buenos Aires que es muy peculiar dentro de la Argentina también una ventaja relativa respecto al resto en relación a eso yo querría que esta es la última que tenemos de la encuesta yo querría Natalia que pasaras a esta no la siguiente la del nivel educativo esta para hablando de la Argentina a la Argentina desigual quiero cerrar con esta idea de la desigualdad argentina en la que a pesar de que no la anterior la anterior Natalia no la tasa de desocupación no la esta la del nivel educativo esta es de la PEA la PEA tiene mejor nivel educativo que la población adulta joven y adulta de la Argentina así que los datos que están acá que corresponden al tercer trimestre de la EPH de la población urbana de la PEA que toma la encuesta permanente de hogares que además es una encuesta que beneficia las mediciones a la población que nosotros dudamos ponemos entre comillas porque beneficia así que esto seguro que es más bajo el nivel de lo que ven acá de cualquier manera habla respecto a lo que dijo Roberto respecto a la situación de Brasil nosotros tenemos el 32% de la PEA que está por debajo del secundario así que no hasta el secundario no alcanzó el secundario en la Argentina la PEA urbana el 32% de la Argentina no alcanzó el secundario y el 39% de los varones no alcanzó el secundario y el 23% de las mujeres siempre las mujeres estamos mejor y después tenemos más problemas para estar en el trabajo esto es en el promedio pero hablando de la Argentina diferente si miran para abajo las provincias de abajo las que están abajo son las vegetativas son las provincias que tienen más problemas si ustedes están ahí Chaco Santiago del Estero Catamarca La Rioja Formosa fíjense que las cifras aumentan están superando la media de la Argentina en provincias que tienen un nivel de desarrollo relativo grande como puede ser San Juan sin embargo el 42% no terminó la primaria no llegó no tiene el secundario si está por debajo el secundario y fíjense en ciudades petrolíferas que estamos con emprendimientos como Vaca Muerta con grandes emprendimientos petrolíferos sin embargo Neuquén el 40% no terminó la secundaria estoy hablando de la polaridad de la polaridad son provincias que el nivel de producto bruto y si tienen petróleo y todos tienen un nivel de producto per cápita alto y sin embargo 40% de la población está hasta el secundario en Chubut el 39% son provincias también con niveles de recursos de producto bruto grande esto marca mi provincia Misiones el 31% mejoró yo creo que los programas de inclusión de Misiones ayudaron a mejorar aquí están los efectos de las políticas de inclusión pero esta es la Argentina desigual diferente nosotros tenemos muchas situaciones dentro ocuparnos de nosotros también lleva mucho tiempo nosotros nos dedicamos todo este tiempo que nos salimos a hablar con nuestros nuestros ni el Mercosur ni con los amigos latinoamericanos yo estuve viviendo dos años cuando era muy joven en Perú así que quiero mucho América Latina soy hija de un paraguayo así que soy profundamente latinoamericana soy la mitad soy paraguaya por sentimiento y por por padres yo digo que es la única nacionalidad que puedo adquirir directa y entonces esta es la Argentina que también muestra que estas tasas relativas aún el Cava que la ciudad de Buenos Aires tiene un 15% situación relativa mejor podría ser solamente el 15% pero el 15% en una población urbana grande en términos de políticas de atención en términos de vacantes para atender a la gente es mucho ¿se entiende? un 15% en una población urbana grande es mucha población que demanda ser atendida esta es la otra contracara del tema en términos de planificación educativa entonces la última última la cualitativa la que está en nuestro cuadro de esta nosotros nos movemos como programa educación economía educación economía trabajo siempre pensando cuestiones más estructurales de demanda y muchos trabajos nuestros están en diagnósticos globales pero por el otro lado también nos preocupa a pesar de y compartimos la orientación de Jorge y la orientación seguro que tenemos todos respecto al generar una postura de un ciudadano consciente crítico y que defenda sus derechos somos los primeros a hablar de la deuda social educativa creo que es necesario igual tener diagnósticos sectoriales de la demanda porque finalmente nosotros y eso coincide también Jorge cuando habló que dijo los docentes son docentes que van a tener que trabajar en fábricas en sectores en el CUE y la fábrica etcétera yo creo que nuestra direccionalidad y nuestros principios no tienen que ocultar y que tenemos que también conocer lo que llamamos las múltiples demandas sectoriales las múltiples demandas por tamaños de empresa las múltiples demandas por tipos de ocupación y la otra exigencia es esta la territorial la diversidad de espacios territoriales en la que se insertan estas estas respuestas que tenemos que dar y este y entonces ahí entran cómo formar a los docentes y a los docentes de adultos y a los responsables de las áreas de conducción educativa en ámbitos de territorios distintos en eso Jorgelina Sácera y también Natalia pero y personalmente yo hemos trabajado bastante en georreferenciación de demandas territorializadas a lo largo de la Argentina y podemos compartir metodologías así que acá nos está puesto no sé Natalia la última filmina no sé si pusiste nuestras gracias por ver y nuestra dirección de programa se olvidó pero bueno nosotros somos un programa que está en la facultad de filosofía y letras y ponen pet programa educación lo voy a poner en el chat lo podés poner en el chat por ahí Jorgelina lo puede poner también y estamos abiertos a poder seguir compartiendo intercambiando esta preocupación por esta evaluación crítica de la correspondencia entre todo lo que los sujetos necesitamos como por nuestras trayectorias de vida por nuestra situación educativa de base y por lo que en los distintos puestos de trabajo se requiere yo creo que como dice Jorge Camorz la educación de jóvenes y adultos es un niño olvidado y seguro nosotros incluso nos eliminaron en los 90 la ley federal de los 90 lo eliminó de la ley se recuperó luego pero de cualquier manera los discursos de la inclusión nos llevaron a poner a Natalia Jorgelina una frase que yo creo que también ilustra nuestras preocupaciones yo creo que todavía estamos en periodos de distribución ilusoria todavía hay tanto por hacer porque hay mucho más oportunidades yo creo que logramos bastante los programas de inclusión han tenido una han llevado a concientizar en la demanda a los sujetos que piden más educación y la la confintea o la la reunión de a mí me me resultó muy impactante lo que era Belén para la población en Belén cuando fuimos la capacidad de demanda que tenían los ciudadanos en aquella confintea en aquella reunión los ciudadanos que habían logrado demandar más educación y que eran los ciudadanos de la calle de los que uno encontraba ahí en Belén hablaban de una capacidad de demanda de esto que creo que es fundamental el ayudar a reconocer sus derechos y solicitarlos y que no se convierta en algo que lo ejecuta a otro yo creo que eso es lo ciudadano lo que hay que estimular pero hay mucho más porque no se acompaña con con fondos iguales porque el discurso en Argentina era enorme los programas de inclusión y la creatividad de los programas de terminalidad educativa los programas acelerados para terminar secundaria eran enormes pero las pautas presupuestarias que es el otro tema por algo yo acá me declaro economista política de la educación para ver el presupuesto que se asigna para la educación una prueba era que en realidad había más discurso que fondos reales para poder asignar y ahí entramos en las pugnas que hay entre los niveles entre las acciones y todavía entonces hay que pelear bastante para tratar de igual tener más diálogo con las áreas en las que hay fondos como para seguir defendiendo la educación de jóvenes y adultos como un derecho a la recuperación educativa al seguir teniendo posibilidad de seguir trabajando yo soy una señora jubilada que sigo trabajando y sigo pensando y construyendo espacio y conocimiento pero tengo ventajas relativas pero los trabajadores que están desocupados que tienen jubilaciones muy bajas y todo y que tienen que seguir trabajando para no estén en la misma situación entonces yo creo que la educación y el acceso a plataformas a los cursos y todo lo tienen todos los sujetos todas las mujeres y estamos en una facultad donde nuestro decano defiende las posibilidades de toda la población de la JUE de TVG nosotros somos una facultad de filosofía y letras de avanzado el próximo decano es un defensor como lo fue la otra decana nuestra también así que yo creo que hay una multiplicidad de espacios y de grupos para atender y bueno hay mucho por seguir teniendo que generar conciencia para que la distribución no sea ilusoria para que los alienados conscientes actuantes tengan más idea de qué compran y qué no compran para no que sean conscientes por dónde circulan y hay mucho yo celebro y agradezco que este espacio esté y siendo 15 y 16 tenemos 45 minutos para seguir simposeando intercambiando entre nosotros y dando lugar a las preguntas del grupo yo les mando un gran abrazo y estoy estamos felices de haber podido dialogar con ustedes y tengo muchas ganas de escuchar a los que asistieron todo este tiempo yo creo que por ahí podemos darle espacio a los que asistieron y después nos dejamos 15 minutos para ronda de nosotros no sé qué opinen Jorge Roberto los dejamos yo creo que me encantaría escuchar a Liliana Rosita Chan a Liliana Lizardo a Cecilia Bozano a Noel Cordano y no sé si hay alguien más algunas personas se retiraron yo tengo ganas de escuchar a los que escucharon y que no hablaron hasta ahora supongo se abren los micrófonos la zona Ángel aquí en el chat permiso perdón hay un mensaje a ver si lo logro leer creo que es de Liliana dice gran reconocimiento a Graciela Natalia Jorge Roberto y compañera de CLADE por este intercambio de propuestas investigación repen te escuchamos si realmente felicitaciones así de corazón ya nombré a quienes conocía y a quienes estoy conociendo hoy bueno realmente me tomó así de sorpresa esta invitación y ha sido una alegría gigante el poder ver oír y ayudarme a pensar en todo lo que es la educación de las personas jóvenes y adultas y sentir el entusiasmo el entusiasmo enorme que están manifestando la diríamos la realidad compartida que no es no es preocupante es preocupante muy preocupante especialmente lo que nos planteaba Roberto y también los resultados de las investigaciones el aporte de Jorge siempre muy claro concreto y que hemos trabajado tantos años juntos repen y el ministerio de educación y cultura el área de educación no formal y decirles que en este momento diríamos de América Latina luego de la pandemia y con gobiernos tan conservadores en la mayoría de los casos creo que la educación de las personas jóvenes y adultas es la que podría sacar adelante esta cantidad de personas jóvenes adultas mujeres y muy jóvenes que están buscando una salida laboral una salida en el cual diríamos sus capacidades puedan ser puestas para tener un ingreso pero como decía Jorge también para el desarrollo de ese potencial que haga que una vida sea más digna que realmente puedan pelear por sus derechos y como decíamos nosotros siempre en Repen y lo seguimos haciendo y escuché por ahí a la compañera de Clade sabemos que la educación es la ventana para el ejercicio de los otros derechos les quiero decir que me han dado una oportunidad en esta etapa de la pandemia y en el que he tenido que estar bastante encerrada una oportunidad de entusiasmarme de seguir para adelante y por supuesto que bueno Graciela Jorge Natalia y todo el grupo este diríamos cuando sigan sigamos para adelante este cuenten conmigo porque no solamente por lo que puedo aportar sino por lo que me pueden dar muchísimas gracias muchas gracias y vuelvo a decir Liliana paso el aviso de que el siguiente espacio en el cual invito que si Roberto por ahí comentamos que Florencia Partemio no pudo participar pero en el espacio que vamos a seguir hablando de la encuesta y que también armamos dentro de ALAS de la Asociación de Sociólogos del Trabajo que se hace en Chile la fecha no sabemos pero es entre qué fecha y qué fecha Natalia perdón el 19 es como la apertura pero todos los paneles son entre el 20 21 y 22 de julio después al grupo que se anotó acá les pasamos después ahí va a estar está invitada Nicole Videgain está Florencia Partemio está está y Corina Rodríguez Enrique donde vamos a tomar más la situación de las mujeres y del trabajo entonces está vamos a focalizar más en ese tramo y nos va nos interesa Jorge también estás invitado Roberto porque como es un simposio por más que hay esos motores este nos va nos va a interesar este abrir el juego para continuar una segunda también este María este Chante es decir para continuar con la y por supuesto Iliana para continuar este amasado que yo creo que en la medida que se hagan estas redes más fuerte por esto que Jorge dijo de conseguir fondos ya que vos vas a ir ahora a Santiago Chile conseguite fondos para aplicarlo en áreas urbanas de la encuesta que se aplique a nosotros nos dio fondos la Argentina o los subsidios de ciencia y técnica no nos alcanzó por suerte la UBA nos dio nos dio ciencia y técnica pero también lo financié yo porque no nos alcanzó y financió algo Natalia es decir la verdad los fondos de la ciencia y la tecnología no alcanzan aunque en Argentina existen pero por ahí siempre pienso que por ahí algún fondo que se pueda ayudar te ayudamos a presentar un proyecto y lo comparamos comparamos Roberto algo de algo en lo aplicamos algo en San Pablo algo en este en Montevideo y este María tratá de buscarte alguna ciudad una otra área urbana y Livingston va a estar chocho porque estamos luchando porque esto pase Jorge sabe desde la y vos sabés que tu tu compañero que se fue también lo sabía cuando lo hablamos allá en en Montevideo yo estoy estoy queriendo que esto se replique en otras áreas urbanas hace mucho así que ojalá siempre estamos a tiempo y tenemos un cuestionario que lo queremos acortar que ya está pensado porque esta encuesta es muy compleja pero se puede acortar y con los temas centrales que ya aprendimos cuáles son podemos hacer una versión más corta y operativa y la replicamos ustedes busquen fondos para aplicar nosotros se las damos lo compartimos y seguimos pensando que de eso te trata de pensar seguir pensando en conjunto para actuar para esto que yo creo que son las condiciones de cuidado nuevas cuántas posibilidades las personas adultas de más de 50 o de 60 en programas de cuidado en programas de todo lo que se necesita para atender a las personas mayores los programas para personas de más de 60 años de tantas tantas posibilidades que se podrían instrumentar con hay muchas posibilidades de formación y de trabajo unido a personas adultas jubiladas por ejemplo así que hay mucho espacio para generar y para pensar así que bueno eso se me ocurrió ahora para seguir pensando Rosita Cecilia Lideliana Noel Noel Cordano de la Cátedra que es de una Cátedra de Educación de Adultos también Cecilia de Córdoba sos no yo soy de Entre Ríos ah vos sos de Entre Ríos no soy re porteña pero hace mucho tiempo que vivo en el sur te salvaste te salvaste no sé si me salvé bueno yo soy simplemente una estudiante del UNIPE de una licenciatura en gestión de educación técnico profesional y formación profesional pero estoy a punto de decir no sos simplemente sos por favor y soy una rectora de una escuela de educación técnica y superior son dos en la provincia tengo la suerte de dirigir una ah nada menos viste y la única mujer de esas dos escuelas que tradicionalmente tienen nivel superior donde tengo dos profesorados de educación secundaria dos tecnicaturas superiores dos tecnicaturas de secundaria y dos proyectos de formación profesional que la estrategia que usé justamente por el tema de la inclusión fue esta en el departamento donde yo trabajo que no es donde yo vivo es el que tiene más alto más alta tasa de suicidios en la provincia de todas las edades no hay no hay demasiadas divisiones entre las edades entonces me pareció en un momento dado cuando pedí los trayectos de formación profesional que son carpintería y soldadura que podía ser una licencia para toda esta gente que no sabe muy bien qué hacer de su vida esto lo estamos haciendo desde el año 2017 y también para poder aquellos chicos que están dando vueltas y que no saben muy bien qué hacer porque tenemos una tasa bastante grande de ociosidad en los adolescentes bueno hacer algo más o menos atractivo o la gente que se fue de la escuela por X motivo no pudo terminar el secundario por lo menos darle un aliciente con este tipo de trayectos de formación entonces bueno yo lo pensé la estrategia la pensé como una como una forma de incluir y como una forma de bueno de paliar un poco la situación desde el contexto donde está la escuela eso fue lo que pensé nosotros no sé si viste Cecilia nosotros con Natalia y con Jorgelina trabajamos para el INET en un momento dado pero no sé si tu escuela quedó en Entre Ríos no me acuerdo si teníamos o no teníamos teníamos una muestra de escuelas donde trabajamos no Nogoyá perdón teníamos Entre Ríos pero no Nogoyá no Nogoyá teníamos estudiamos el tema de las prácticas profesionalizantes después te lo podés por qué no pones el documento ahí lo compartís por ahí te podemos compartir en algún momento y hacemos un intercambio sobre nuestra experiencia sobre prácticas profesionalizantes en toda la Argentina en una muestra de escuelas del INET nosotros nosotros lo que hacemos con prácticas profesionalizantes particularmente en secundario como tenemos pocas posibilidades porque hay pocas industrias y las especialidades solamente coincide una con lo que se necesita y la otra no entonces trabajamos mucho el tema de ferias de educación bueno Jorge Lina estuvo estudiando las ferias es una manera hay muchas maneras y ahí vas a encontrar coincidencias así que un día por ahí te invitamos ahí a tener la dirección del PET y podemos intercambiar ahí está ahí está el resultado de lo que hicimos para el INET pero podemos seguir trabajando con ustedes pero por supuesto nosotros en los profesorados en nivel superior de Entre Ríos siempre se nos pide un equipo de investigación así que gracias a Dios estamos trabajando fuertemente en eso tenemos un equipo de investigación bastante armado con tres investigadoras ¿Qué es la situación educativa? ¿De UNIPE o de la provincia? No, no, no en la escuela en la escuela son tres profesoras de las cuales una es licenciada en educación pertenece de la Universidad Nacional de Quilmes que es la coordinadora y bueno y ella les enseña a investigar al resto digamos son tres ahora son cuatro y bueno estamos llevando adelante como podemos quemar esta investigación y hay varios el FONETP larga proyectos para que hagan en las instituciones así que ustedes estarán en el FONETP nosotros presentamos uno no llegamos pero bueno por lo menos vamos presentando lo mismo que bueno están los proyectos de fortalecimiento institucional del Infod había uno hace poco quiero rendir homenaje en este momento disculpen a una discípula desde el año 89 que pobrecita se nos fue Inés Capelachi la semana pasada una queridísima graduada de educación que fue de nuestro equipo que se fue a los 56 años 55 que se fue al otro mundo es muy triste pero que tuvo que ver bastante con el Infod por eso me hiciste acordar la gente de los técnicos pedagógicos del Consejo General de Educación hicieron un homenaje y yo se lo hago en este momento porque fue una discípula querida que empezó en nuestro espacio quiero dar ahora te agradezco un montón Cecilia tenemos ahí tus datos te pasamos eso y seguimos en contacto Rosita que te pusiste que te acabo de ver Rosita de Panamá sí muy buenas tardes muchas felicitaciones para los expositores que han sido magníficos es la primera ocasión que tengo en que participo en un congreso mundial de evaluación y me ha interesado muchísimo la situación o el contexto de otros países y de cómo tratar de amortiguar de buscar la igualdad en cuanto a oportunidades y me ha gustado mucho porque yo tengo el contexto acá del de mi país de Panamá donde que nosotros acá se trata bueno se entiende que a nivel regional tenemos muchas desigualdades oportunidades en cuanto a la parte educativa cómo integrar a los jóvenes en desigualdad la inclusión de las personas con discapacidades y aquí en mi país tiene existe un instituto el instituto nacional de formación profesional y capacitación para el desarrollo humano sobre todo que destina es del estado ofrecen cursos capacitaciones para estos jóvenes que se han como que han dejado abandonado el sistema de educación formal y lo forma este instituto lo forma vamos a suponer en cuanto a plomería electricista salonero o sea que lo forma para insertarlo en el trabajo y tengo entendido que inclusive realizan su práctica y son contratados y durante la pandemia como todos quedamos encerrados y muchos perdieron su puesto de trabajo que ha hecho el gobierno ha ofrecido el apoyo de un mínimo apoyo de Vale Digital pero ahora lo tiene condicionado si ustedes citan esa ayuda económica pues se les tiene que asistir a estos inscribirse en estos cursos formales y no hay que tengan un nivel académico para ingresar a estos cursos están destinados a cualquier tipo de población inclusive les enseñan cursos de idioma si cursos de idioma para hacer costurería modistería es decir que les da una herramienta a través de la educación una herramienta de trabajo para que sean emprendedores esa sería mi participación muchas gracias muchas gracias Rosita Liliana Lizardo que te desde la primera hora te tenemos con nosotros si como no me encantó yo ya me anoté de entrada este porque la verdad que los quería escuchar y tal cual como dijo la compañera Rosita presentate Liliana bueno mi nombre es Liliana Lizardo yo soy licenciada en educación especial me recibí en la universidad de UNSAM de San Martín si bien nací en la provincia de Buenos Aires bueno por motivos que ya deben saber y el mío que me quisieron secuestrar a mi hijo hace 20 años es que hace 20 años que vivimos acá en Entre Ríos en Colón precisamente y bueno con mucha tranquilidad obviamente que estando tan cerquita de Buenos Aires a tres horas las diferencias que hay en el sentido de seguridad bueno pero vamos al tema que nos convoca hoy que de este simposio que está muy bueno y yo coincido con Rosita yo me encuentro si bien trabajo como profesora en un profesorado superior que se encuentra acá en Colón trabajo en distintas EPSHAS a través de proyectos de los cuales la posibilidad que se le da en mi caso es de formarlos para que tengan una salida laboral y serían fotografía en este caso eso es lo que yo para eso los preparo la idea es que cuando terminan la primaria y obviamente que también las edades son de 17 años y tenemos alumnos de 60 y 70 años pero muy entusiasmados por la educación y por los talleres con salida laboral que se les brinda en mi caso como dije antes es el de asistente fotografía el cual a medida que va avanzando el alumno me tengo que ocupar de conseguirle para que hagan su práctica profesionalizante y si la persona en donde se encuentra siendo la misma le sirve el alumno bueno le puede ofrecer después una salida laboral y así como este taller también se encuentra carpintería costura soldador bueno gasista la verdad peluquería hay un montón un montón de de oficios que están en la EPJA y y en escuelas de primarias para adultos bueno gracias Liliana y estamos dando vuelta con lo que veo que entre ríos está todo cerca de Uruguay estamos todos en la línea cercana a Uruguay Noel Cordano estás por ahí que es de la cátedra de educación muchas gracias no no por favor y profesora de educación especial da para todo lo que es formación profesional y formación para el trabajo para todos los sectores toda la población con necesidades especiales que hay un montón para claro en la EPJA hay bastante muchas personas con discapacidad pero bueno está buena la posibilidad que se le da de que puedan terminar la educación primaria pública en una escuela de primaria y no en una escuela de educación especial porque no todos los alumnos tendrían que pasar por una escuela de educación especial no no cuanto más integrados estén mejor y con esta posibilidad hay que celebrar con esta preocupación muchas gracias Liliana disculpa que te esté cortando siendo 1539 yo ahora si abro a los colegas del panel a los compañeros del panel para que hagan la ronda de de intercambio de el que quiera empezar que empiece si no calle para siempre Roberto hola perdón que no perdón de la cámara pero estoy yendo a buscar a mi hijo ahora en la escuela estuve participando escuchando la charla el simposio fue muy interesante yo trabajo con Jorge en la cátedra de educación de personas jóvenes y adultas soy licenciada en educación y estamos trabajando con varias cuestiones con Jorge tanto en extensión para la parte de la universidad en territorio y en educación de personas jóvenes y adultas yo trabajo más que nada en la línea de ciudadanía y educación y por lo menos acá en Uruguay más allá de también el tema de los cambios de gobierno este uno de los factores que encontramos es el tema de que bueno de las pocas políticas públicas que hay para la educación de personas jóvenes y adultas y la gran necesidad que se encuentra en el territorio de que para las personas no solo para la culminación y la formalización de de la educación formal obligatoria que tenemos acá en Uruguay sino que bueno para todo en la vida ahora escuchaba un poco algunos de ustedes cuando hablaban de esta educación no formal que existen en muchos ámbitos que está como muy desperdigada Jorge acá con otra compañera también ha trabajado mucho haciendo un relevamiento de toda esa educación que existe desde lo no formal y bueno que como que lo que notamos en Uruguay es la falta de articulación entre todos esos lugares donde se dicta la educación no formal y que está bueno porque bueno justamente con esta idea de la educación a lo largo de toda la vida es algo que cualquier individuo necesita y nosotros no tenemos un porcentaje tan bajo como vi ahí un poco yo llegué un poco tarde al simposio pero del tema de las encuestas en Argentina acá estaría bueno hacer algo así pero como creo que escribí por allí en el chat es complejo desde el lugar de los fondos para realizarlas pero no es imposible estamos más cerca cada vez más Jorge Aravachile va a traer Carrada junto con Roberto van a estar juntos y van a tejer redes para conseguir y yo sigo bregando porque se concreta así que juntemos energía y se va a concretar lo que estaba pensando con lo que decía recién Noel y lo que decía Jorge es una cosita que me parece que no apareció y que está es la tesis autoral de Natalia yo creo que el tema de la regulación por parte del Estado y la coordinación los nuevos roles del Estado para regular el reconocimiento de saberes que tienen todos los sujetos es un tema a futuro a mediano plazo para que se vayan articulando en portafolios de reconocimiento eso que hacen los países del primer mundo hace mucho pero que camino a todos estos cambios que se están dando de todo este tipo de cursillismo de participación en tantas acciones esa es una cuestión de la formación de docentes que en el mediano plazo yo creo que va a tener que darse el papel de los docentes de jóvenes y adultos como encargados de la y ahí nosotros tenemos cosas escritas en esa línea desde Natalia personalmente yo también en el anterior AMSE yo presenté eso en México en una reunión de México que es una cosa muy importante que es como ayudar a reconocer todos los saberes de la gente que obtiene en todos los ámbitos de la vida los aprendizajes sociales y certificárselos ese es un rol importante y es un rol que demanda docentes no convencionales y nuevas formas y creo que son espacios de lo que vendrán que seguro que vamos a tener que fortalecer ojalá que cuando yo vuelva a tener el pelo oscuro estas cosas se vuelvan a dar yo nunca veo tener el pelo oscuro de nuevo pero no importa y recibo con gusto a Maru Miguez que aunque no pudo estar esperamos trabajar y que aproveches todos los resultados de la encuesta para que nos ayudes a escribir muchos artículos Maru es parte de nuestro equipo está con COVID Maru por suerte no se contagia pero no te preocupes yo ya tuve dos me podés contagiar la tercera pero una de las una de las compañeras de Brasil está también con COVID bueno sigan Jorge María Roberto Natalia si les parece simplemente para finalizar y para cerrar cuatro cosas de pronto señalar en primer lugar que cuando tocamos los temas de trabajo y de empleo estamos tocando temas estructurales temas que tienen que ver con el modo de producción y en definitiva desde la educación es una variable ajena a los educadores es difícil o es imposible mover esa variable pero tampoco desconocerla sino que parte de nuestra investigación tiene que estar teniendo presente los movimientos estructurales justamente para no quedar totalmente al margen con un discurso utópico que no incide para transformar la realidad sino que la realidad aunque nos duela la tenemos que conocer para incidir en ella en segundo lugar escuchando a Graciela en su primera intervención y que ahora lo tocó al pasar habla del papel del Estado no cabe duda que acá estamos también en una cuestión política ideológica estamos recibiendo en América Latina y en el mundo entero corrientes de opinión que de alguna forma reducen en el rol del Estado justamente para liberalizar los movimientos de la economía y de la política y esto es un problema las políticas educativas y la articulación de la educación y el trabajo la vida humana requiere estados fuertes estados sólidos que permitan la participación y la actividad humana entonces en ese sentido anotemos esto como un problema pero también para tenerlo en cuenta en cuanto a la necesidad de la construcción de institucionalidades y de Estado fuerte sólido con acumulación este tema de la validación reconocimiento y acreditación de experiencia para la continuidad educativa es fundamental pero es algo que hay que hacerse hay que hacerlo desde Estados sólidos justamente para acreditar y validar experiencias de calidad que realmente sean significativas y relevantes en tercer lugar el tema de la inserción laboral aparece como algo muy preciado muy valorado y yo creo que sí que es necesario el empleo para vivir es necesario el empleo para generar ingresos para poder subsistir y en el mejor de los casos para poder proyectar una vida pero la inserción no es un fin desde mi modesta opinión la inserción no es un fin en sí mismo es un medio es un medio para tener mejores inserciones para tener otras proyecciones sin lugar a dudas que la inserción pasa a ser una meta inicial sobre todo quienes trabajamos con sectores vulnerables pero una vez que se logra el acceso al mercado de trabajo debe esa inserción pasa a ser un medio y deja de ser un fin para conformarse con lo logrado en cuarto y último comentario que quería plantear es el tema de los educadores en definitiva los educadores son la variable fundamental en las políticas de turno todas las políticas podrán variar sistemas programas currículum lo que no van a poder cambiar son la cabeza de los educadores y que los educadores en definitiva tenemos un espacio de autonomía relativa pero autonomía al fin de contacto con los participantes con las personas jóvenes y adultas y ese espacio de autonomía esa relación educativa es fundamental justamente para agregar un plus a todo el trabajo educativo que se nos encomienda para hacer el trabajo que hay que hacer pero además y evocando quizás a Pablo Freire para generar conciencia en definitiva para ser conscientes y ser tener la capacidad de leer y de comprender el mundo en que vivimos para transformarlo para mejorarlo por eso este tipo de instancias de formación permanente son sustantivas justamente para apoyar los procesos de formación de los educadores para que sabiendo que tienen que trabajar en condiciones adversas no pierdan el rumbo no pierdan la perspectiva y no pierdan su utopía en la vida y en la educación muchas gracias María Roberto yo yo puedo hablar un poco no solamente en continuación a Jorge yo creo que el tema central que une a nosotros en América Latina es la desigualdad creo que el campo de la desigualdad es un campo esencial de discusión en América Latina y el tema de educación y trabajo tiene todo que ver con esto porque también un otro tema que tiene que ver es exactamente como decía Jorge que hoy tiene el Estado para la regulación de la desigualdad o para la reducción de las desigualdades y los dos temas centrales para eso son educación y trabajo educación es la más fuerte variable que se tiene en conocimiento para reducir las desigualdades y el trabajo es el camino para hacerlo junto con la educación el problema el problema es que vivimos hoy en América Latina después de los años 2000 donde tuvimos un crecimiento una reducción significativa de la desigualdad en América Latina vivimos hoy en los últimos 8 o 10 años un camino fuerte para el crecimiento de la desigualdad en América Latina y esto tiene que ver también con la desregulación del trabajo un trabajo cada vez más precarizado un trabajo cada día más que no tiene derechos y una educación que es de calidad para pocos y no para muchos entonces creo que tenemos muchas dificultades y creo que es una agenda que tenemos que tener que para hablar de las desigualdades y de la reducción de las desigualdades tenemos que pensar en los caminos de educación y trabajo en América Latina y que son crisis intencionales son crisis que son planteadas de un modo para que porque hay una intención hay una intención muy fuerte que tiene que ver con esta mayor concentración de riquezas en América Latina en los últimos años entonces pienso y creo que Brasil es un caso ejemplar de todo que se puede tener en el sentido de la de la de la no participación del Estado para reducción de la desigualdad al revés el Estado hoy es un grande agente para el crecimiento de la desigualdad en Brasil por ello tenemos una invisibilidad aún mayor de la educación de adultos en Brasil un decrecimiento de la educación profesional y un gran crecimiento del mercado informal del trabajo y por ello creo que tenemos mucho trabajo por adelante en los próximos años que es estar en una otra ruta que no es la ruta de pensar este crecimiento de concentraciones y riquezas sin derecho a la educación y al trabajo entonces y también creo que es muy interesante la idea de Graciela y de lo que Natalia también habló sobre la posibilidad de hacer más la encuesta en otros países y creo que este comparativo puede ser muy interesante y me gustaría mucho de hacerlo también en San Pablo de algún modo bueno bárbaro María sí bueno celebrar este encuentro con colegas siempre no solamente que anima las perspectivas sino también anima el corazoncito como como decía la compañera Iliana este no nos sentimos tan solas creo que hay que subrayar tres cositas de todo lo que se ha dicho todo muy relevante esta importancia de la interseccionalidad y las múltiples discriminaciones que hay no perderlas de vista también para la investigación porque además que no tenemos suficientes datos también es muy difícil hacer el seguimiento pues este considerarlo cada vez que se pueda y dos variables importantes que también hay desde la EPCA el trabajo cruzando con la economía y las condiciones de precarización que dejó la pandemia y al mismo tiempo como la tecnología y este mundo digital está justificando no solamente el soporte de esta precarización laboral de la uberización y tal sino también la entrada de muchas corporaciones que terminan captando todos los datos con la big data que además hacen todo geolocalización interesada y que llegan con paquetes a los ministerios diciendo aquí tenemos el paquete de capacitación para los docentes no se preocupen que tendramos un dispositivo una tablet un programa y ustedes no tienen que hacer nada aquí está todo evaluado todo listo entonces ese camino de la de la tecnologización de la educación que aparentemente es para quitarle presupuesto se puede lo estamos viendo como un argumento de la narrativa para retroceder derechos y ahí tenemos que tener mucha atención prestar mucha atención que esta como reconsiderar resignificar la narrativa para poner al centro los derechos y que efectivamente esto no sean ventanas para la privatización para para intereses que al final de cuentas terminan beneficiando a las corporaciones y a las élites hegemónicas y por lo tanto a justificar más exclusión y más discriminación entonces la tecnología pareciera que es así como la ventana donde todos y todas entramos pero ni es tan cierto ni es completamente utópico que eso sea realmente aspiración para todos y todas no vaya a ser otro mito como el del desarrollo que nunca vamos a alcanzar entonces hay intereses allí y procurar entonces que en esta narrativa más ciudadana efectivamente la EFJA pueda recuperar su poder y su potencialidad de transformar vidas que en el fondo ponemos en común desde el enfoque popular muchas gracias gracias María dos minutos Natalia dos minutos bueno una cuestión me parece que en esta relación entre educación trabajo y grupos en desventaja aparece pensar la heterogeneidad ¿no? de la realidad del trabajo y a la que tenemos que responder desde la educación con una perspectiva crítica respecto a que no todo es esto que decía último María respecto a los discursos que todo es 4.0 todo es nuevas tecnologías porque habilitan espacios muy precarizados en el mercado de trabajo entonces hay que entender justamente esa heterogeneidad y cómo la educación tiene que responder a esas distintas demandas desde distintas perspectivas y por otro lado me quedo con el rol del Estado como recuperar estos discursos que veníamos siempre decimos desde los 90 desde que yo me estoy formando en el PET respecto al rol del Estado para garantizar la atención el acceso y la permanencia de la educación formal regular actuar sobre ese mercado de ilusiones o esa dispersión de la educación no formal que es cada vez mayor y generar instancias de reconocimiento de los aprendizajes sociales y laborales de las los jóvenes y adultos las y los trabajadores que obviamente están atravesados por su situación social económica y en el mercado de trabajo no se aprende en el trabajo sino en relación a esas condiciones en que se realiza el trabajo la uberización el empleo precario habilita ciertos saberes de determinadas características y fomentar entonces el acceso a otros a trabajos con derechos sin duda va a garantizar otras posibilidades de aprendizaje sociales y laborales que habiliten a la continuidad educativa bueno yo este aquí cerrando eficientemente son 15 58 los dos minutos de cierre agradecerles este agradecernos la posibilidad de que de que hayamos tomado la posibilidad de estar acá como juntos creo que lo que quiero poner sacar algo que hace como tres años empecé a plantear que lo empezamos a escribir y que también salió en el libro de Playa Ancha porque ahí hay un refrito de cosas que uno viene diciendo espero que este grupo con el que empezamos que hoy concretamos en este espacio de tres horas que no es poca cosa que estar haber estado dialogando e integrando a otros a otras a esta a este diálogo que fue muy 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 grande y que se convierta en esa ruta alternativa de ante todas las dificultades porque lo que quiero señalar no es fácil aún en contextos de gobierno progresistas o elegidos como el que puede tener Argentina o en los contextos institucionalizados se mueven varios intereses en pugna hay pugnas internas de unos y otros y de aquí y más allá así que yo creo que aún yo lo dije en los discursos más inclusivos de los 2000 con políticas en las cuales todos los proyectos de nuevas terminalidades de terminar la secundaria etcétera los fondos no acompañaban todas esas grandes ideas vamos a ser claros nosotros tenemos problemas de discursos muy interesantes que nos acompañan con fondos hay mucho por hacer mucho para seguir peleando y para defender en estas cuestiones entonces me parece que el si el así como hablábamos allá por los 60 la inteligencia orgánica no orgánica el rol de los intelectuales orgánicos o no y que busquemos busquemos yo creo que la desafiemos a estos grupos que tenemos que estar afuera o adentro dentro del estado con algunas posturas coincidentes y no coincidentes aunque estemos con gobiernos que tengan más campana a generar esa suerte de ingeniería social de empecemos a a darnos espacios para recrear bases para para poder fortalecer espacios para presionar espacios nuevos para para seguir construyendo para que creo que esto es lo que nos va a permitir yo creo que nos alimenta este el intercambiar ideas volver a aplicar la encuesta será una o no pero yo creo que hay varias ideas que tenemos que ir precisando y yo creo que los intercambios entre entre en este grupo y que que podamos unirle más gente para ir ordenando estas discusiones yo creo que fortalecen el ir preparando alternativas de intervención posibles este aprender de nuestras experiencias así como me acuerdo allá lejos ese tiempo hace allá por los fines de los ochenta este las mujeres de repente aprendían de las experiencias exitosas que tenían los microemprendimientos entre ellas bueno yo creo que hay que tratar de volver a aprender recrear transversalmente no sólo las ideas sino también experiencias que tengamos todos de investigación de intervención y de acción para 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 ir poniéndole cascabera al gato en el momento que haya que intervenir más este eficientemente ante estas debilidades de la vuelta la vuelta a poder solucionar los problemas para mí de la distribución porque la desigualdad es un problema de distribución si hay mucha concentración y hay mucho de rédito es que algo está pasando porque quienes tienen que distribuir no distribuyen entonces el problema muy serio del estado es esto cómo llegar a incidir en programas que que nuestros programas tengan fondos para poder este llegar a mejores acciones entonces hay yo creo que se mueven el diseño de programas pero también otros que intervengan en buscar formas de llegar para que estos programas tengan fondos grupos que tengan mayor espacio gubernamental para poder este poder moverse yo creo que los escenarios son complejos pero sabemos mucho más de cómo poder intervenir entonces lo importante es que nos unamos más para fortalecer esa intervención por un mundo mejor por un mundo más justo solidario que uno lo viene diciendo desde que nació mi hijo hace 31 años que le dediqué y que uno quería pero pareciera que cada vez es más difícil esto y que el salvataje individual al que han llevado muchos nuestros hijos que empiezan a creer en salvatajes individuales porque la sociedad no acompaña a esta construcción solidaria y colectiva que nosotros aprendimos se pueda volver una realidad ojalá y por eso por lo menos volvamos a a generar esas redes de intercambio entre nosotros yo les agradezco estoy muy feliz de este espacio de construcción colectiva de conocimiento remembrando etapas en las que yo creo que no tenemos que los más añosos sabemos que esto se puede y entonces podemos seguir adelante ojalá seguro que ya esto es la prueba de que se pudo vamos a seguir y este o les deseo un encuentro en Chile me encantaría irme me voy a comprar un pasaje y me voy a ir a la a la presentación del libro en Planalanza pero los voy a acompañar de lejos y seguimos trabajando y seguimos en contacto por un construyendo un mundo porque un mundo mejor es posible se decía no allá en el en el en los foros de los foros de de antaño un mundo es posible es posible entonces seamos por eso les agradezco gracias una buena confintea ah bueno por lo que confintea el lema de confintea hay posibilidades de incidir en algo incidan nosotros vamos a acompañar los que vayan o los que estén Jorge vos vas a Marrakech no 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 es una reunión cerrada con invitados solo a gobiernos y algunas internacionales pero no es abierta la participación en línea sí en línea sí se puede seguir en línea solamente en línea pero en estas reuniones siempre se juega más en los pasillos total en la línea pero bueno ya viene arreglado yo creo de la confintea de Belén a Marrakech encerrado para que no se vayan a confundir con los olores de Marrakech yo no estuve nunca en Marrakech pero yo me imagino es parte del control social de Belén a Marrakech abierto sería hacer la revolución en serio con todos los aromas de Marrakech está difícil hacer la revolución en Marruecos con el sistema que exige en Marruecos por eso te estoy diciendo hacer la revolución pero en Marruecos se encierran para no hacerlo por eso hice una hice un comentario hilarante irónico no voy a cerrar con el con el con este con con el ídolo de mi adolescencia y juventud porque no no corresponde en el cierre de este cierto Natalia no voy a decir eso porque está grabado igual que va a salir de todo pero los que saben saben lo que les estoy diciendo y los que me conocen que ojalá la victoria la consigamos les di una frase utópica indirecta para que se den cuenta lo que les quise decir gracias hasta siempre nos encontraremos gracias que pasen bien un gusto que pasen bien un gusto gracias gracias chao chao muchas gracias chao un gusto un gusto muchísimas gracias me voy me voy salimos 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 salí sacame ay como salgo yo me tengo que salir salimos salimos 6